¡Suscríbete al canal! 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 Pero en casa hice muchas cosas. ¿Y los zapatos son tuyos o de tu mamá? Los zapatos míos. A mamá lo estoy pudiendo robar porque no la veo hace mucho. Claro, hay que cuidar a los mayores, ¿eh? No, es que sí. Sí, lo único que sí hice, bueno, eso, haciendo muchas cosas en casa, pinté una pared, la verdad que son unos capos los pintores, porque yo pinté una sola y sufrí para que me quede perfecta. Para que no te quede granulado. Claro, sí, tenés que buscar muchos tips, muchos tips antes de pintar. Paula Tips, van a estar en Instagram. Yo después voy a mandar pintura de pared. Si querés aprovechar a pintar. Es muy difícil, después les recomiendo algunas amigas. Está bueno, viste que en la casa siempre hay algo que te quedó pendiente. Yo tenía muchas cosas. ¿También hiciste? Y una gotera o no. ¿Le arreglaste vos? No, pero fue como que toda la casa quedó en cero. Bien, y vos que tenés este talk del orden y la limpieza, vos ya a veces veías tus historias. ¿Cómo hacías teniendo toda la familia adentro y que no te agarrara la loca? Después te cuento la mesa. Porque sí, claro, es difícil. Tuviste que bancártela. Cuando no estaban, cuando se iban con el papá, ahí limpiás todo. Sí, bueno, hubo que como inculcarles como que, hey, todo bien, pero yo voy poniendo todo en la base de la escalera, ¿no? Todo lo que voy encontrando. Zapatillas, buzos, todo, ¿no? Y de repente a la noche es como pila y hubo que decir todo bien, pero cuando suban, vean si algo de todo esto como objetos perdidos es suyo y suban. Claro. Porque si no es como yo subía con una pila todos los días. ¿Hasta el más chiquito? Sí, es familia, es constante. Bien. Sí, sí, es bueno, tal vez lo sacamos bueno. Es generalizado. Pues yo sé que Beltrán, el del medio, es el más prolijito. Ah, no, Beltrán, no olvidate. Bauti y Benicio, no. El único que salió a mí es Beltrán. Pero bueno, ahí van aprendiendo los chicos también. No estaban acostumbrados a estar en casa todo el día, así que son todas cosas nuevas que tienen que ir aprendiendo. Bueno, y todos aprendemos igual. Adelante, pase a la mesa. Me corro para acá y viene otra de nuestras diosas que se levanta tempranito, que se va al noticiero. Esa chica así, diosa, como la ven, no para, no para, no para. Y quiero que me cuente todo cómo está eso. Está contenta con el noticiero, está aprendiendo qué pasó la semana pasada con Mala Espina, porque ella está justo ahí, es compañera de laburo. Bienvenida está, diosa de los ojos divinos, caro, jade mal. ¡Upa, upa, upa! ¡Hace el amor! ¿Cómo es la corina? ¡Ah! ¡Soy mala, antito! Yo soy re dura, Iván, ¿eh? ¡Muy difícil! ¡Cómo es tan caro! ¿Qué tal? ¿No puedo decir revolver así? ¡Qué lindo, qué lindo! Sí, sí, estoy aprendiendo de vos. ¿Pero qué decís? ¿Vos estás aprendiendo de vos? No, yo estoy aprendiendo de vos. No, estás trabajando muy bien. ¿Viste cuando vos tenés un parámetro a seguir? Eso que decís, bueno, ¿qué querés ser? Bueno, yo tengo apapita. Mi amor, sos muy generosa, pero... Pero te veo en el noticiero, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Te sentís cómoda? Está buenísimo, tenemos libertad para todo. Es un magazine que tiene, es una señal de noticias, pero es un magazine que tiene, se llama Trasnoche 26, tiene noticias, tiene entretenimiento, tenemos entrevistas, tenemos de todo y tres horas en vivo, así que es un montón. ¿Y cómo la pasaron la semana pasada? Que un poco cuestionaron que todas estas chicas divinas... Somos las chicas de Canal 26, por eso ya me vi. Hubo una bajada de línea, chicas, todo bien, pero las transparencias viste mejor. ¿Alguien del disco? Se habló un montón de eso, se habló muchísimo, pero cada uno va vestido como quiere y como puede también en esta circunstancia. No hay vestuarista, la verdad que no hay vestuarista en el canal, entonces cada una va como quiere. Yo no hubiese ido con ese top, para mí fue un error de vestuario. Pero cuando yo la veo en vivo a Romina, que fue el foco de la discordia, nadie se había enterado cómo hablaba Romy antes de que fuese con ese top, lo que pasó fue que la veo y le digo, ay, qué lindo tu top, hermoso. Las luces, la cámara y todo, transparentan mucho más de lo que uno ve de cerca o a esta distancia. Entonces después al otro día... Nadie se dio cuenta ahí. No sé, no nos dimos cuenta, ni yo que nos miramos entre las mujeres, por supuesto que tienes puesto. Entonces lo que le dije ahí fue, ay, qué lindo, nada más. Al otro día se genera todo esto y empezamos, caímos todas en la misma bolsa, o sea, todas las chicas de Canal 26 van de determinada manera, cosa que no pasaba tampoco y lo que me dolió sí es que se ponga en cuestión quién tenía título, quién no, por qué están ahí, qué es lo que hacen, porque en realidad muchos no saben quién estudió, quién no y quién hizo todo un camino para llegar hasta ahí, porque está Sol Pérez que está conduciendo hace tres años. Celeste Muriega también hace un montón y en el canal incluso tiene una trayectoria. Y todos empezamos alguna vez. Claro, la primera vez. El primer paso lo tiene que dar en el momento. Claro, no te arrancás. Esa fue la polémica, después sí, muchas mujeres en el medio de otros canales y demás diciendo cosas horribles de mujeres como las obligan a mostrar las piernas, las obligan a ponerse de determinada manera o en algún noticiero te dicen que tenés que mostrar piel. Eso no pasa. ¿Hay algún productor que les diga vengan vestidas así? No. No pasa, acá nadie nos dice que nos tenemos que poner en Canal 26 tampoco, así que somos libres. Nosotros estamos chochos. Empoderadas. Empoderadas, cada una se pone lo que quiere. Mientras no te digan no podés hacer esto y vos no quieras hacerlo. Transparencia me parece que... Transparencia me parece que sí. No, viste por las dudas. Es como que dijimos, bueno, hasta ahí basta. Pero te quiero preguntar a vos. ¿A mí? Sí, tengo preguntas. Ay, a ver. Porque hace mucho que no te veo y me sale la periodista adentro. Por favor, nada sexual que ayer ya... Ya no te puedo ir a buscar a tu casa porque estamos con distanciamiento social y todo, entonces ya te lo tengo que preguntar ahora. Sí, en vivo. Hay estadísticas, viste, que pasó en cuarentena que, bueno, 30% más de divorcio. Vos no estás entre eso. En Italia, España y Francia. 30% más de divorcio. La gente fue a divorciarse en cuarentena. Hay lista de espera para cuando haga todo. Lista de espera. No estás en esa. No, por favor, yo enamoradísima, feliz, recién casada. Otra estadística, 4% más subió en la venta de vinos en supermercados. En esa estadística estás... No, pero tengo varias amigas acá que... Que levantaron la mano. Sí, las perdí, las perdí. ¿Vos no tomás? No. Ah, bueno, entonces no estás. Y en la libido aumentó también en parejas en cuarentena un 50%. Yo sabía que iba por ahí, ¿eh? ¿En eso estás? Sí. ¡Ah, practicamos más, entonces! No, deja todo para la mesa, por favor. Adelante. No contesta, no contesta. Me van a retar porque me da cosita, ¿viste? No me pregunten más. Pobrecita, no puedo hablar de eso. Ahora sí la recibo ella, mi amiga DJ actriz. No para, esta súper mujer. Cuatro pibes, si tienes telomazo, entrena todo el día. Te cocina lo que quieras y hazla en Instagram. ¡Es una genia, Pule María! ¡Hola, Pule! Pule es como 20 personas a la vez. Porque en el Instagram un día está con el anteojo cocinando su suco, el día está toda bomba, está pasando música, después está criando a los chiquitos. ¿Viste? Eso sí. No, y para ahí, se viene... Sí, soy re multifacética. Me encanta. Yo creo que nosotras, en serio, por lo menos esta es la vida que yo hoy me acuerdo. Entonces, mientras pueda, le vamos a sacar el jugo. Ahí estamos, sí. Es así, hay que sacarle el jugo, ¿no? Pero me dejaste pensando también eso. Voy a hacer otra cosa más. Va a haber un mini Los Micros que está haciendo microteatro, le vamos a dar bomba a nuestra amiga Juli Nobarro. Es muy bueno, se llama Sesión Privada. Y te tienen que seguir en TikTok. ¡Ay, TikTok te gustó! Pero me dice, después de un momento... Como que Barbie, te acordás que nos decías... Vamos a hablar de TikTok después en la mesa. Es un tema para debatir. A mí me copa. Vamos a ver quién se animó, quién no, si está bien, si hay edades, todo eso en un ratito. Ah, qué bebé, es lo que acabo de decir. Hay que animarse, chicas, no... O sea, dale, a vivir, mujeres, vamos. Tenemos que descargar por algún lado. No hay que tener una edad para una cosa a otra. A veces me mandan, ¿qué hace, señora? Ese que hace, señora, es... Igual que hace, señora, seguro es de 20 para abajo el comentario. ¡Pá, te están dándote! ¡Ay, los tictos de caro! Luz del día porque estamos apurados. Dale, sí, las botas de Margui Francini. ¡Qué lindas! Están buenísimas, así bien altas, que me las mandaron. Eso fue genial porque tengo piernas largas. Gracias, les agradezco lo que hace la cámara y todo lo que uno se tunea. ¡Qué lindas botas! Y este vestido me lo había comprado en un viaje en la Casa Española que tanto nos gusta y, bueno, como no va a salir, no va a salir a la calle, dije, lo traigo al programa. ¿Vos dijiste, este vestido me lo pongo para salir a comer con mi marido? No sé, romántico, ¿viste? No, cuarentena, no, tres meses, diez meses. Entonces, cuando yo lo pongo para salir, va a ser calor. Entonces, me lo puse hoy y esto me agarré, que me hiciste acordar ayer, de mi amigo Ignacio Bárcena, a quien quiero mucho. Le mando un beso, me voy porque tenemos un montón de programas. Adelante, adiós. Adelante. Pero se fue, se fue. ¡Ay, perdón! Ay, vuelve, vuelve. Perdón, porque yo nunca entro, esto es espectacular, yo no entro. Nunca entra última. Claro, entonces me olvidé, siempre venía Gabi, vale, ahí está Luispi, que le mandamos un beso. Luispi, que también es vecino del canal. Es vecino del canal y lo mandamos y lo trajeamos. Luispi, estoy en tu lugar, tendría que haber hecho el baile de Luispi. Por ahí sale, ¿eh? Con los días. Era como que hacía así. No, lo hace mejor. Él es más despatarrado. Bueno, yo voy a inventar, yo voy a inventar, los martes que voy a estar acá, voy a inventar un baile de Luispi. Bueno, tenemos el informe. Todo lo que pasó ayer, ¿qué? ¿Cómo generamos, eh? Vamos a ver todo lo que pasó en este informe. ¿Te puedes saludar? Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Puedo tocarle el codo? ¿O no? Hagamos una novela. Unos minutos que me está haciendo señas de esa esferda, Janina se está haciendo pis. Así que todavía nos falta para el corte, vaya, vaya. Es nuestra Amalia Granata, con cámara, se va a hacer pis. En el Día del Boludo, unos giles hicieron una fiesta en una mueblevía. En plena cuarentena y sin permiso, intentaban mudarse de Tigre a Mar del Plata. Tenían 18 pastillas con la cara de Donald Trump. Ah, mirá. Cuando vos sos Tinelli, es un tipo que tiene cada vez más ocupaciones. Vivían en casas separadas. Ellos ya vivían en casas separadas. Vivían en el mismo edificio, en departamentos diferentes. Porque ella tiene también sus hijos. No, no, pero siempre vivieron así. Una relación de pareja, pero cada uno tuvo su cama. Está buenísimo. Ya no hay casa con que cada uno tenga su cama. Eso, cuarto separado, ¿qué tiene su cuarto? Está bueno, Mariano. Es que dormían juntos. ¿Cuarto separado? ¿Cuarto separado? Si yo tendría un cuarto, tenés la posibilidad. Leo Montere. Leo Montere es un clásico. Un tercer cuarto. Un cuarto. Encuentro, o sea, un cuarto para dormir. Un cuarto para dormir. Te mando un mensaje. Dentro de media hora en el cuarto de cuentas. Si yo tengo una pareja que ronca, yo no puedo dormir con esa pareja. Y Bruxa. ¿Puede una cabra hablar con su dueño? No, normalmente no. Miren esto. Es espectacular, no me digan que no. No, es espectacular. Manuel Belgrano fue un gran patriota. Dejó grandes huellas en la historia argentina. Fue periodista, economista. ¡Ay, basta! Pero la p***. Muchas marcas están enojadas porque Mika Biciconte las estuvo buscando. Estas marcas y pidiéndole tener las mismas marcas que vos. Y que las marcas te priorizaron. Ah, no sé, no tengo ni idea. No sé. Yo quiero aclarar que se dijo que yo robaba marcas o robaba canjes. No necesito hacer eso, gracias a Dios. ¿Cuál es el escándalo? Esto es lo que tenemos que entender. Es la diferencia de me gusta. Explícame esta... Perdón. Perdón, perdón. No, no, estaba viendo la diferencia de me gusta. Acá hay 42.000 me gusta la foto de Mika Biciconte y acá hay 9.000. Bueno, esto vamos a analizar. Ya que estamos hablando de Mika, el TikTok de Mika. La ex nos supera cantando y demás. Pobrecita de la ex, todavía nos supera. Que la patrona soy yo y que haga lo que quiera. ¿No salió una frase tuya diciendo... No sé si adjudicaban que le contestaste a ella, que la gente mediocre es la que no es feliz. Que yo contesté un TikTok. No, te juro, es una red que pensé que era para adolescentes. No sé, en mi casa los únicos que la usan son mis hijas. Estuvo bien, Nicole, estuvo graciosa. Sí, estuvo medio mala. A mí me gusta un poquito el sarcasmo, porque si no, no dije nada. Está bien, es picante. Pero espera, ¿el TikTok? ¿Yo tengo TikTok? ¿Pole te reaccionado? Yo tengo TikTok, coseché un montón de seguidores en TikTok. ¿Quién dijo que hay edad para el TikTok? Nadie, pero es verdad que te contestan, salga de ahí señora, o sea, qué linda milf me ponen a mí. Chicos, tengo 32. ¿Qué es lo que te pasa? No sé, onda. Ahí está la protagonista de todo esto, la chica del TikTok. Bienvenida Mika, que está ahí en comunicación. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo andan? Hola Mika. Bueno, ustedes se han divertido mucho con el TikTok. La verdad que son una pareja que le han puesto tanta voluntad y buena onda a esta cuarentena. Y han hecho de todo desde el principio. Fueron como los más animados cuando todo el mundo todavía estaba como muy en otra situación. Con el miedo. Sí, y ellos desde el principio con el buen humor siempre presente. Y nos divirtieron a todos porque estuvieron presentes. Y arrancamos con el TikTok. O sea, yo ya tenía TikTok, pero arrancamos a subir bastantes con esta cuarentena. O sea, TikTok hay un montón míos, no solamente el que subieron cantando, sino hay un montón. Me gusta, la verdad que me gusta la red social esa, la aplico a mi vida, me da trabajo y me divierte. Está muy buena. Mika, a mí me encantó, que quiero que me digas cómo hicieron para hacer el de las pelotitas. Que ayer lo dije y no puedo, o sea, lo vi muchas veces. ¿Cómo lograste? No sabes lo que tardamos. No, es que no se puede querer eso. En realidad no, en realidad Fabi lo hizo bastante rápido, ponele en 40 minutos. Y yo habré estado dos horas y después lo tuve que editar porque no iba a pasar dos horas intentando ponerle la pelotita. Pero nos entretenimos, entretuvimos bastante ese día porque estuvimos, no sé, cuatro horas entre el armado. Que esta olla no, que esta olla sí, que esta satensi. Bueno, un lío, lo que hace uno al pedo. Para ahí, se generaba ahí como competencia. Viste que uno se pone medio competitivo en ese tipo como de juegos, a ver quién la invoca primero. ¿Y yo lo hice antes o sí o cuándo? No, somos los dos re competitivos. Yo imagínate ese día, estuve dos horas después intentando para cuando lo editaba, quedemos como que los dos lo habíamos invocado. Porque si no quedaba él campeón y yo no. Así que Fabián en el sillón mirándome como diciendo, ¿te falta mucho? ¿Te falta mucho? Así que nada, cuando lo logré hacer, fue un grito de, viste, una alegría. Dije, sí. Y ahí, bueno, después lo edité. Me costó mil. ¿Y hay alguno que él te dijo, no, mirá, mi amor, este no, este no me animo o este no me sale? O lo intentaron varias veces, ensayaron y no hubo forma. Hubo el primer TikTok que yo quise hacer, que estaba en México justo de vacaciones, y le dije, hay que hacer este, amor. Le digo, es divertido. Era el que se tenía que vestir de mujer, viste, que estabas con la luz del baño y cambiabas, digamos, la ropa. Y me dijo, no, ese no lo voy a hacer. Le digo, pero dale, no pasa nada. Me pongo un vestido, le digo, pues yo le dije, me pongo una enteriza. Y me dice, no, mijo, una enteriza no. Bueno, un vestido, un vestido, le digo, pero si lo hacemos, lo hacemos bien. Bueno, no sé qué. Y después me dijo, bueno, dámela, dame tu pelo postizo. Así que le di el pelo postizo y lo hicimos. Bien. Después me enganchó también. Pero porque muchos famosos también empezaron a hacer ese. Me parece que él necesitó que otros también se animaran. Y dijo, bueno, está bien, no me van a... Te digo, me quedé con la intriga de verlo con la enteriza. ¿Cómo le queda la enteriza a Cubero? Pero no, no lo logré, no lo logré. Tiene cuerpo de deportista igual, Mica. ¿Le hubiese quedado bien? Para mí también le hubiese quedado bien. Pero bueno, no, no, me dices mucho, Mica. Bueno, ¿una bikini? No, tampoco, no, un vestido. Que se puede, se puede, bueno. Ahora, Mica, ¿cómo recibís esto de que te dicen de que vos le robás los canjes a Nicole? Y estas cosas que se generan, que en realidad los canjes no son de una sola persona. Pero, ¿te pones a buscar las marcas que tiene Nicole? Mirá, te soy sincera, no trabajo hace tanto tiempo en el medio. Por supuesto que le he escrito marcas y también me han escrito marcas a mí. Yo trabajo con Instagram y la verdad, tengo buena respuesta con la gente, con las marcas, no necesito robar a alguien. Es también cierto que muchas famosas, tenemos muchas marcas y es lo que explicaba ayer. Si vos querés tener exclusividad, hay que pagarla. Yo no voy a exigirle a una marca que no le dé a tal persona porque me dé a mí. Va, a mí no me interesa, me da igual. Cintia Fernández tiene la misma marca que nos viste a las dos y no hay problema. No es que le dije, no, Cintia, pará, porque me viste a mí desde antes. No, cero problema. No tengo, tampoco robo marcas. La marca está en todo su derecho de decirme, sí, quiero darte, no quiero darte y está todo bien. Pero he tenido buena respuesta. Trabajo bien con las redes sociales. Soy una agradecida y te juro que a todo lo que subo le meto mucho amor. No es que digo, no sé, me dan un mate de canje y digo, bueno, acá tenés el mate, suerte. No, pienso la idea, trato de hacerlo bien, la foto también, pongo luz, me trato de mover. Pero bueno, nada, que digan lo que quieran, yo sé. Este rumor empieza por alguna marca específica que justo coincidieron las dos o alguna que vos le sugeriste te interesa y justo estaba vistiendo a Nicole. ¿De dónde viene este rumor? No, mira, en realidad yo de ella, por supuesto, no pude hablar por la cautelar, que la respeto hasta el día de hoy y estoy muy agradecida. Pero yo tuve un pequeño problema con la publicista. Hay publicistas que están como intermediarias, que hablan con la marca directamente. Yo igual, el 90% hablo yo directamente con las marcas por este motivo. Porque no me gusta el chevy, trae, o sea, que hable conmigo directamente, lo manejo así, trabajo así. Si la marca necesita algo puntual, me lo puede decir. Entonces trabajo de esa manera. Bueno, le pedí a una marca, creo que la escribí yo. Sí, la escribí yo. Y esa marca la tenía esta publicista. Entonces le dije, hacelo vos, seguilo vos si la tenés vos. No voy a pasarte por arriba. Y me empezó a zanatear que sí, que no. Y no entendía. Le digo, pero perdóname, ¿hay algo puntual que no me puedes dar esa marca? Porque no te estoy entendiendo. Y ahí, ¿sabés qué? Hablé un largo rato y le dije, mirá, por un tema de profesionalismo, a mí no me gusta estar metida en este quilombo porque no tuve problemas. No he tenido problemas de marcas o de cagarle el canje a alguien. No me interesa. Le dije, mirá, no quiero trabajar más. Me abro y está todo bien. Yo del grande me corro de ese lugar y manejo yo mis marcas y hablo del grande con las marcas. Así no hay ese malentendido. Y si algún día hay un malentendido, está con la marca y yo personalmente. Lo que generó una intermediaria. Digamos que entonces ya sabemos de dónde sale el rumor, ¿no? Porque todos nos preguntábamos, ¿y esto de dónde salió? De la publicista. No sé de dónde salió porque yo no lo he filtrado. No me interesa. No me suma, no me agrada. No soy así. Trabajo, le puedes preguntar a 20 marcas que he trabajado si he hecho algo mal o si le he respondido mal. Soy súper correcta con eso porque es el laburo de los demás y vengo, como digo, de una familia de tipo medio, ¿entendés? No voy a hacer lo que es el laburante. Pero bueno, tampoco me jode que lo diga. Está todo bien. De todas maneras, las marcas que nos visten en la tele son las mismas. Son las mismas. Todo el tiempo. La mayoría. Yo veo la pollera en Icaro o las botas en Puli o los zapatos. Es como somos las mismas que estamos en la tele que nos prestan las mismas marcas de ropa. Yo comparto. Todas las semanas porque hay que estar todos los días vestido. Yo comparto una marca con Mika de unos elementos para el cuerpo, para nosotras que somos bastante deportistas. Claro, Puli, pero no soy la ex del marido de Mika. Obvio, pero que a mí me mandaron, me dijeron, esto que hizo Mika está muy bien. Así que Mika, con su papá que fuiste referente, la mandan de referencia. Fuiste referente, pero que en el fondo, está bueno que entre todas podamos apoyar las marcas. Tiene que verse de otro lado. Esto se genera justamente porque es el novio de Mika y Mika y su novio están explotando un montón las redes y trabajan juntos, de hecho, ustedes. Pero yo lo he hecho siempre en las redes, siempre. Desde el primer momento que tengo redes, siempre lo he exprimido y siempre he trabajado. No es que ahora, siempre soy una mina que, mirá, una boludez. Ayer me escribió una chica de Saumerios y me dice, ¿cuánto mejorás? Le digo, mandame Saumerios, yo te subo una historia y está todo bien. O sea, hay una empatía, no estoy pendiente de robarla al otro. Fijate, tiene este, entonces también le escribo. ¿Para qué esas 850 marcas puedo evitarlo? Pero a veces en el transcurso no sé. Mika, había dos casos específicos. Uno, que decían que en una nota las fotos eran muy parecidas a unas fotos de Nicole del pasado. Pero claro, ¿vos qué sabés si la productora te dice, ponete esto o haces esta pose que ya en el pasado...? Generalmente tengo como varias poses que a mí me quedan bien. Yo no me voy a poner así, de perfil, tipo, porque no tengo una panza chata. Entonces yo me pongo medio con la medito acá. Tengo ya poses armadas que no fallan, ¿entendés? ¿Qué sé yo? No estoy pensando en él, estoy pensando cómo me queda mejor a mí. Después si me hago la sexy así, pues, me gusta. Cuando encuentran una foto parecida, ¿cuál es tu reacción? ¿Te querés matar? Decís, uy, mirá lo que pasó. O decís, bueno, no me importa nada. No, no es como te digo, a mí me hago la pose que a mí me queda bien. Después si repito, es más, en Pampita vos sos como medio una referente. Yo te he visto fotos y bueno, también te copio. ¿Qué sé yo? Hay cosas que son, viste que... Inspiraciones, Mika. Después te quedan. Te quedan en el inconsciente. Pero no es que viste fotos de Nicole y sin querer las repetís. No, no la tengo a ella, de verdad. Y no repito. Por supuesto que uno está en el medio y va mirando, pero después uno adquiere más o menos la pose que le queda bien. Una foto en la cama, ¿quién no ha tenido? Claro. Todos. Hicieron una tapa de revista con Fabián, ambos, que Nicole dijo, bueno, pero es revista tal o tal. Ah, no, no la vi como siendo un poco peyorativa con la tapa de revista que habían hecho ustedes. ¿Eso te llegó? ¿Te tocó en algún punto? Porque ustedes están trabajando y están mostrando lo que hacen en cuarentena y su amor. ¿La tapa de Hora de Caras, decís? La hicimos y no sé qué repercusión hubo, pero a mí me encantó. Y agradezco a la tapa también que me convocó con Fabi. ¿Lo del balde fue idea de ustedes, de la revista? No, 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 de la revista. ¿Por qué? No, porque yo la había visto también a Nicole pasando el... Ella lo hace con mopa, ellos lo hacen con balde, ¿viste? Cada uno lo hace con el utensillo que quiere, la limpieza de la casa, pero era como parecido. Jamás limpio así, jamás limpio así. Si querés yo te muestro como limpio, es un espanto, pero me pareció como divertida. No sé, no pienso si alguien me dice, hace esta pose para perjudicar a otro. Si a la revista le gusta o quiere mostrar eso, yo no tengo problema. Yo justo había visto a Nicole con botas pasando el producto, pero estaba como muy arreglada y esto era como parecida a la idea. Por eso te pregunto, ¿se les ocurre a ustedes o viene la productora y les cae con la misma idea? No, 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 no. La productora me dijo, tenemos esta idea, yo puedo decir no me gusta, sí, pero no tengo problema. Si le gusta, le sirve, lo hago. Te agrego, Mika, una pregunta a eso. ¿Vos le preguntás si antes salió algo parecido, una producción parecida con Nicole? No, no, yo soy recolgada, no, olvídate. No pregunto, no me interesa tampoco. Pero capaz está bueno empezar a preguntar. Claro, porque si no te van a comparar siempre. ¿Vos decís? Y sí, preguntar. Pero por más que me comparen a mí, no me interesa, yo soy Mika. Bueno, no sé, no me enrosco mucho. Si empiezo a preguntar van a decir, ah, estás preguntando. No, que hagan lo que quieran, es una foto, es solamente una foto. Y en la foto está Mika y Fabián, punto, no hay más historia. Cuando haces el TikTok, que habla de una ex. Sí. La verdad, vos sabés cómo es esto, que todos los portales están buscando la noticia, la cosita, la perlita. Era obvio que iban a decir que lo estabas dedicando. Bueno, pero para Javier no tiene la única ex, convengamos, ¿no? Y después yo también tengo una historia pasada. Primero que no lo hago con intención a nadie, es un TikTok. El que entiende un poco el manejo del TikTok es eso. Después, obviamente, no puedo subir nada. He subido cosas mías como en contra de la novia celosa. He subido cosas en la relación de ignorarnos. Un montón de cosas. Si vos me decís que es el único TikTok que subí, bueno, puede ser polémico. Pero he subido un montón y voy a seguir subiendo así. He subido uno como que estaba borracha. No pienso mucho en qué dirá. Te soy sincera, ¿eh? Ya sé que puede traer problemas, obvio. Pero yo sé que no se lo dice para nadie dirigido. Entonces, ¿va a haber más TikToks para ex? Obvio. Va a haber más TikTok para el que sea. Tiene que ser un TikTok fácil, por supuesto. No puedo hacer un monólogo porque no estoy preparada para eso. Pero sí que sean divertidos, obvio. Va a haber más. Redobla la apuesta esa, ¿viste? Sí, obvio que va a haber más. Yo te doy todos los consejos para que no estés en problemas, pero vos no me querés seguir los consejos. No, pero... Le digo, preguntá a la productora si ya hicieron una foto así. No, no voy a preguntar. No hagas TikTok de ex, claro. Sí, voy a hacer más TikTok de ex. Es como, bueno. Pero entonces no puedo hacer nada. Tengo que estar, tengo que, no sé, vestirme una túnica y decir amén. No puedo, no soy así. Me divierte. Lo que veo es que en tu TikTok no estás tan errada porque ni tu ex quedó muy bien con el pasado que tuvieron, ni Nicole tampoco suelta. Es como una pareja a la que no la suelta. O sea, siempre sale a hablar alguien de sus relaciones pasadas. Pará, yo te hablo por mí, obviamente, y mis relaciones. No soy una mina que he hablado mal de un ex. No, no, digo que... Que si es sincera, lo pueden buscar. Digo que es tuyo. Bueno, y después, no todas las relaciones uno termina bien, pero yo no he tenido relaciones tóxicas, ¿eh? Yo no he tenido relaciones tóxicas, no he tenido malas experiencias. Sí, relaciones que fusionaron y otras que no. Pero jamás, jamás voy a hablar mal de alguien porque no, no me gusta, te lo juro. Porque respeto a su familia, porque tuve un contacto, porque viví con esa persona, por un montón de cosas. No, no me han escuchado, no lo voy a hacer. ¿Y Fabián tuvo relaciones tóxicas? Mirá, no le pregunto, parece que no, no pregunto nada. No le he preguntado, no sé si le he preguntado. Sé que tuvo una chica, una novia de Mar del Plata. Pero no sé si, creo que terminó bien, eran más chicos. Pero no, no pregunto, cada uno tiene su pasado, tampoco quiere saber más. No terminó bien, la dejó, no terminó bien, si la dejó por Nicol. Ah, bueno, ahí te das cuenta que no tengo idea. Claro, no, no, no. Es mucho mejor, la dejó por Nicol en no saber tanto. Había una foto en el auto, divina, Mika, sí, y había una foto de Nicol también muy parecida, ¿no? Porque uno cuando viaja te prestan el auto, ¿no? Sí, es espectacular. Y un auto que nunca voy a tener, es espectacular. Buenísimo, llegas al aeropuerto y te dicen, tómate este auto. Cosas de, gracias a Dios, la fama te trae de regalo. Pero las fotos eran bastante similares. La diferencia es que la de Mika tenía muchísimos más likes. Y bueno. Bueno, está bueno. A mí me sirve que tenga discusión. Claro, era el mismo auto también. Ahí entendemos que no le preguntes al señor. La misma marca. El auto sí ya lo había usado. Era, usaron el mismo. Pará, yo me diría. Era exactamente el mismo auto. No sé si el mismo in situ, pero era el mismo modelo. Me hizo a propósito. Bueno, pero el señor ni lento ni perezoso. Ni lento ni perezoso. Ni lento ni perezoso. Pará, yo no me acuerdo cuándo viajé, la verdad. Hace, no, este año viajé a Miami. Este año. Este año, los primeros meses. Pero nada, yo pedí. Bueno, no pedí. Para el auto lo eligió Fabi, ¿eh? Yo no lo elegí porque me dice el señor. ¿Qué auto querés? Chicos, para mí son todos lindos. Todo conspira en su contra. Porque pobrecitos, ellos ya ni les dan el mismo auto que Nicole. Qué bárbaro. Bueno, pero hay que ver fechas también. A ver quién. Vamos a buscar, ¿eh? Quedate tranquila que vamos a buscar la fecha. A ver quién lo usó primero. Yo te soy sincera que no le robo el canje a nadie. Por supuesto, uno mira en las redes sociales a las personas que sigo, pues tampoco es que sigo tantos. Pero no tengo la necesidad. Porque me va bien con las redes sociales. No tengo necesidad de robarle nada a nadie. No, te creo, Mica. Lo que dice Caro es cierto. Que por ahí tendrías que preguntar. Sin malicia, obvio. Y sin decir, bueno, quiero ser más o no quiero tener lo del otro. Sino preguntar para que no te sigan comparando. O estockear un poco a la ex. Entonces decís, este auto no voy a estockear. No, pero te sirve de herramienta. Pero ahí se tiene ahí, Mica, te generás un pseudónimo. No, porque decís, este auto, yo este auto lo vi en algún lado. Pero yo no tengo dolor de cabeza. Yo vivo feliz. Vivo tranquila. Vivo el día a día. No vivo pensando. No necesito pisar o estockear. Si alguien me quiere hacer el mal, allá esa persona, yo soy de las personas que a la larga, la vida es un boomerang. Todo, todo, está vueltas y vuelve. Así que yo vivo mi vida. Si hay una marca que me quiera la ropa, no voy a estar mirando a quién le dio esa marca, a quién no. Me da igual. Si me quiere dar y a mí me sirve y a la marca también, bienvenido sea, avanzamos. No, 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 no sé muy enroscada en eso. ¿No te molesta después que te estamos preguntando y todo eso? No, no, porque no hice nada malo. Hay que aprender de esta mujer. Hay que decir de la vida. Muy segura. Habla tranquilita, muy segura. Fabián, ¿cómo está con que dejó el fútbol y está en cuarentena aparte? O sea, ¿le tocó todo junto? Le tocó todo junto y el otro día me dijo, lo psicológico afecta, tirado en el sillón. Le dije, uff, debe estar complicado. No, no, no sé. O sea, está obviamente, él no salió, no sale a trabajar porque todavía no están abiertos, digamos, el rubro donde él trabaja. Pero nada, él es una persona bastante tranquila. No es que se altera ni nada, pero está todo el día encerrado. Así que trato de no romperle mucho las bolas. ¿Quedó pendiente el partido de despedida? ¿Se va a hacer en algún momento o ya no? No, no, creo que sí se va a hacer. Aparte es como el cierre también de una etapa de él, así que creo que se va a hacer. O sea, solamente, bueno, hay que esperar a cuándo se pueda concretar la fecha. Muchas parejas se separaron en cuarentena. ¿Ustedes tuvieron alguna crisis estos meses? ¿Hubo algún portazo, algún mal humor? Sí, sí. Por supuesto, portazos es lo más normal. La puerta todavía anda bien. No, mirá. No me lo imagino. ¿Alguien que durmiera en el living? No, no, los portazos los di yo, eso está claro. Ah, bien. ¿Qué te saca, Fieticio? ¿Qué me saca? Yo soy una persona muy ordenada y me gusta todo prolijito. Soy insoportable. Yo lo sé, soy insoportable. Y él es relajado, pero también ordenado. Y a veces soy de esas personas que, por ejemplo, está ordenando la cocina y el otro día estábamos haciendo limpieza en la casa porque ya era una mugre y él empezó a limpiar la cocina. Que yo la cocina en particular lo limpio a lo último. Pero toda la cocina a lo último. Porque, viste, vas llevando toda la cocina hasta que te queda la cocina. Entonces, lo veo que pasó el trapo. Ok, me avisa el horario. Veo que pasó el trapo y le digo, pero pará, amor, pasás el trapo en la cocina y me falta toda la cocina limpiar. O sea, todo lo que se va a caer, no, no, no. Así que olvídate. Limpié yo, le dije, ¿sabes qué? Sentate, deja limpio yo. Viste, cuando uno limpia a su manera, tengo esos arranques. Y después, no, no se puede pelear con él porque a él no le gusta, no te contesta, no habla. Entonces, peleo sola, cierro el portazo, después abro el portazo y digo, como que sin nada. Estoy loca. Para pelear te necesitan dos, dice la frase. Está bueno lo que la haces. Es una muy buena, no sé, manera de que no haya conflicto. Lo logra, lo logra. Lo logra porque yo capaz estoy dos días sin hablarle y después no me queda otra porque me aburro y le hablo. Entonces, ya está. Logró lo que quiso. No me lo imagino enojado. ¿Te pegó un grito alguna vez o decirte, no, amiga, estás insoportable? No, me dice, no, no busques pelear, no quiero pelear. Y si no, me dice algo que me saca. Salí de ahí, me dice. Salí de ahí. ¿Qué salí de ahí? ¿Qué salí de ahí? Pero bueno, es parte de la convivencia. Claro, él es deportista. Salí de ahí. Salí de ahí, maravilla, claro. El salí de ahí me saca. No me diga salí de ahí. No me diga salí de ahí. Entonces, me va a hacer, salí de ahí, vos podés, y ahí me saca. Ay, claro, todas nos saca eso. Cuando el hombre se pone zen, ¿viste? Como te dice, ¿qué te pasa? Salí de ahí, tranquila. ¿Y vos qué tal? Como hizo recién Mika con los dientes, los dientes retados. No me diga salí de ahí. No me diga salí de ahí. No, pero bueno, es parte de la convivencia. Igual nos llevamos, más allá de esta anécdota, nos llevamos muy bien. Compartimos y decíamos, qué bien es pasarlo juntos. ¿Cómo son las reconciliaciones? Porque muchas parejas, ¿viste? Estas peleitas como que reavivan el... Fuego. ¿Cómo son ustedes como pareja? No, somos bien. Somos bien, bien. Le metemos onda. Tenemos como mucha química, eso está bueno. Pero no arreglamos problemas, la verdad, pinta. ¿Qué sé yo? Nos tomamos una copa de vino, brindamos y fluye. Mika, ¿se puede dar un porcentaje por semana de que ustedes tienen encuentros en pareja? No, todos los días. Todos los días. ¿Quién va a pelear así? Olvidate. Todos los días, todos los días, ¿en serio? ¿Es todos? Todos los días. No, bueno, sí, la verdad nos llevo un almanaque. No digo, hoy a tal hora vamos a tener. Pero sí, no es algo que, no sé, tenemos encuentros cada una vez por semana. No, es algo que es continuo. Ahí nosotros tenemos una camilla de masajes. La usamos bastante. La bañera. A mí me gustan mucho las velas, los olores. Mirá vos, ¿cómo es lo de los masajes? Uno le hace al otro, pero se ponen en personaje. No, 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 no. Él me hace a mí. No le gusta el masaje, por suerte. Menos mal. No, él me hace a mí. ¿Te hace a vos? ¿Sos la reina de la casa? No, no, a mí me encanta. A veces llego de trabajar y llego y tengo la bañera llena, espumita, las velas. Él sabe, él sabe muy bien lo que me gusta. Es el hombre perfecto. Bien, Fabián. Bueno, no sé si perfecto, pero bueno, es muy bien esta. Yo voy a anotar y decirle en casa, hoy llego de laburar, ¿viste? Camilla de masajes. Bueno, mandá un mensaje media hora antes. ¿Vos mandás un mensaje? Estoy llegando, mi amor, algo como para que él se dé cuenta, prende las velas, o él ya sabe todo. No, es que los horarios, mi rutina es tan fácil. Voy a trabajar y vuelvo. No hago más nada. O sea, ya sabe que él acá estoy a tal hora y prepara ahí, hace masajes, cocina muy rico, me prepara comidas muy ricas. No, la verdad que nos llevamos muy bien. Parece que yo no hago nada, pero sí hago mis cosas, ¿no? Súper atento. ¿Y vos qué le haces romántico? Porque parece que él es muy, muy cariñoso y tiene muchos detalles, pero algo tendrás vos también para darle. Bueno, romántico no, no hago mucho. Pero siempre estoy a disposición. Ah, bien. Siempre lista, siempre lista. Salí de ahí y siempre lista. Nunca un dolor de cabeza. Soy muy buena onda. No, no, soy muy buena onda. Mica, ¿te vestís sexy en casa o sos de la que pasa la cuarentena en joguineta, abuso, viste que todas nos relajamos por ahí un poco? No, olvídate. Ahora, porque estoy yendo a trabajar, estoy así arreglada, porque si no, no hay chance que esté así. He estado por los dos primeros meses con pijama, que nunca me duró tan poco un pijama. Lo tuve que tirar. Estaba destrozado. Usarlo 24 horas al día. Y un día me dijo, Mica, vamos, cambiate. No, miento. Un día me dejó en el baño ropa. No. Y ahí dije, ah, quiere que me cambie. Un mensaje subliminal. Una indirecta, pero bueno. Me arreglo, pero tampoco tanto. Rodete, viste, la copa de vino, disfruto y estoy acá tranquila, que la verdad puedo hacerlo. Y él se viste especial para la ocasión, una noche, se pone un jean, una camisita o también. No, no, tiene el mismo short, manchado de lavandina y me usa un polerón mío de corderito, así que no, no, está también igual que eso. Estamos en la misma condición. Está bastante fatal. Si lo queremos así, olvídate. Para los masajes se pone en algún rol, en cuero, algo. El masajista, ¿cómo es? Sí, bueno, ahí todo. Y la luz un poco baja, se prende el aire. Este, no, él no se disfraza. No, me muero si disfraza, no sé si me gustaría. No, pero viste que el masajista está con poco. No tiene mucho puesto un masajista. No, pero el hombre, viste, que siempre está sin remera. Bueno, por lo menos, Fabi, viste que duerme sin remera. El hombre es más caluroso que nosotras. No, sí, nos arreglamos, hacemos tipo un show. Un show. Sí me gustaría ser madre, es algo que tengo ganas, pero no sé si, siempre digo lo mismo igual, parece como, no sé si en este momento, no sé, yo creo que el día de mañana va a llegar, va a fluir, pero es algo que está hablado, por supuesto, y que tenemos ganas, pero bueno, ya, ya, no. ¿Se quieren casar primero? ¿Les gustaría eso o no? No, a mí casar no, yo le dije, si me vas a proponer casamiento igual no me lo va a proponer, pero bueno, se lo tiré. Llevame viaje a algún lado, tipo una semana y ya está, con eso soy feliz, a mí los viajes me encantan. Bueno, cualquier persona. ¿Puede venir post cuarentena cuando puedan viajar? Entonces una propuesta, pues ya está avisado. Ella se la está tirando subliminal también, viste, si me querés proponer, mejor un viaje, como que ya. Claro, no, es que sí, ¿para qué perder el tiempo? Uno tiene que decir al otro lo que le gusta, ¿no? No hay que perder el tiempo. Es verdad. No, por supuesto que sí, si nos vamos de viaje, siempre a mí me encanta, a él le costó mucho aceptar el primer viaje que hicimos, que fue creo que a México, porque él no estaba acostumbrado a viajar mucho y le dije, pero vos necesitás irte una semana, no tiene nada de malo que vayas una semana a disfrutar. Y ahí, bueno, dijimos, una vez por año viajemos a algún lado, siete días, ocho días, diez días, y ahora, bueno, hasta tuvimos dos viajes, los dos viajes bien, así que nada, esperemos que siga esto. Mica, ¿te tatuarías el nombre de Fabián en alguna parte del cuerpo? No, 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 mirá, me hice dos delfines cuando tenía 17 años en la panza y ahora son dos ballenas, así que no me pienso hacer más nada, no, 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 no. No, 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 no me haría tatuaje, no porque no lo quiera, porque no, 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 no. Con tanta comida rica que hace Fabián, ¿hay unos kilitos de más post cuarentena o no? Me pasó, sí, sí, yo, a mí me gusta comer, te como de todo, soy medio desesperada, viste, y me pasó que pedí ropa deportiva, porque empecé a entrenar, mi hermana es profe de educación física y por Zoom nos conectamos y entrenamos, y pedí ropa deportiva en mi talle, yo soy M, no tiene mucha ciencia, me quedó todo chico, todo chico, ropa deportiva que cede, es más grave. Así que, nada, ahí dije, ya está, basta, mi cadena, empezó a mover el tutu y empecé a entrenar. Hay que hacer el desafío ese del jean, viste, una vez por semana, ponerte el jean. Sí, siempre. Con eso vas midiendo. Obvio. No, 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 uso todo tiro alto hasta un poco más por acá y elastizado a full, tipo el más elastizado. No, ya está, basta. El pijama. Mucha depresión. Sale el pijama de nuevo o cualquier cosa. Es algo que les preocupa a ustedes, o sea, cuidarse y eso, porque, bueno, ambos trabajan también de la imagen. ¿Se relajaron en cuarentena o dijeron, bueno, vamos a cuidarnos un poquito más cuando se dieron cuenta? No, mirá, yo entreno siempre, bueno, Fabio obviamente es de primer nivel, pero siempre entrené y siempre me gustó darme bien. Por supuesto que mi entrenador me decía, si a vos te gusta comer, come, pero entrená. Así que sigo comiendo, pero entreno un poco más. Sé que te tenés que ir a otro trabajo. Así que te hago la última pregunta. Para los que dicen, para los que dicen, no estoy poniendo nombre, nada, el TikTok es para adolescentes. ¿Qué les contestarías? Que no, que no, que es para cualquier persona que quiera divertirse. Acá no hay prejuicio. Imagínate, lo metía Fabián en el TikTok. Deportista, no quería saber nada, hoy tiene TikTok. Así que todos los que quieran divertirse y pasar el rato, tengan TikTok. Y se viene la apuesta con más TikTok para los sex. Ya lo dijo, vamos a estar atentos. Los vamos a mostrar acá en el programa. No están dirigidos a nadie, que conste. No, 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 no. Diversión y relajación, que es lo que nos falta un poco de humor en esta cuarentena. Estamos todos pasándola ahí encerrados. Y para mí, apenas pase la cuarentena, se viene un viaje y se viene un compromiso. No sé por qué soy, viste. Ojalá. No soy media brusca. Vamos a verlo. Vamos a ver. Gracias, Mica. Gracias por todo. Saludos a todas. Te seguimos viendo en redes. Adiós. Un beso grande. Bueno, vos te fuiste de viaje y volviste comprometida. Yo me acordaba de eso. Sí, lo recordás. Aparte ella dijo... Sí, claro. Es lo mejor. Es más rúbano. Divino, divino. Divino. Aparte ella se lo pidió, ya está todo claro. Él no tiene que llamarlas a las amigas, como hizo Robert y todo, sorprenderla. Ya sabe ella que si se van de viajes, él puede hacerlo. Ya sabe. Ya le dejó la puerta abierta. Viste que ya le vas diciendo, yo te voy a decir que sí. ¿No? Porque ellos necesitan tatear un poco más o menos. Qué mujer relajada, qué placer. Es segura que es mica. Siempre fue así en realidad. ¿Por qué no diría, no, que no se meta en lío, que averigüe, que pregunte, que no? No, ella dice... No, me encantó verla así. Es como que una mica mucho más relajada, como no combate, como... Es otra, ¿eh? Me parece que la cuarentena... Sí, es verdad. Estaba como un poco más enervor antes. Yo creo que la cautelar también la midió mucho. Pero ella dice, con suerte. Dice, no voy a pagar los 500 mil pesos. Creo que es para las dos partes la cautelar. Y eso es buenísimo. Pero del otro lado no la respetan mucho, Karol. ¿No? No, la siguen nombrando. Mica dice, yo por suerte no voy a tener que pagar un peso. ¿Nicol la nombró en algún momento? Nicole la nombra, sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. La nombra. La nombra y bueno, también hace hincapié. No solo es nombrarla, sino hacer hincapié en el otro. No pueden hablar de ambas partes. Por eso ella habla de su relación con Fabián, nada más. Viste que no hace relación ni a expersonas, ni a exparejas, ni a las nenas. Que es algo que está en la medida cautelar. Que bueno, Mica no va a poner un peso. Muy buena resolución para la familia. Claro que sí. Nos tenemos que ir a un pequeño corte. Ya volvemos. Queda mucho más. No se muevan de ahí. Bueno, empezó a circular un video ayer. Otra vez lo vimos a Diego en cámara. Lo habíamos visto hace unos días bailando con Rocío. Un video viejo. No, con Verónica Ojeda. ¿El bailando? Sí. ¿Dónde estaba bailando? ¿Dónde se bajan los pantaloncitos? Sí. Con Verónica Ojeda. Estaba bailando. Cuando estuvo en México, él como entrenador, parece que ese video era de esa época que Verónica había viajado con Diego Fernando, que era como un reencuentro que habían tenido. Hacía mucho tiempo que no se veían. Y también estaban ahí la mamá de Verónica, el papá. ¿De verdad? Sí. Yo pensaba que era con Rocío el video. No, de hecho, ahí está el video. Es con Verónica Ojeda. Es Verónica, tenés razón. Ahí está, ahí está. Es Verónica, es Verónica. Esto fue como que volvió a traer a Maradona. Maradona siempre está en el Ojo de la Tormenta, pero siempre es como que tiene un tiempito de fuera del foco y de repente reaparece con cosas tremendas, ¿no? Esto fue como súper cuestionado porque él se baja los pantalones. Tiene un amigo que filtra este video. Aparte sí eran cinco o seis personas. Para tener amigos así mejor no, no sé, porque son como enemigos, porque estos videos hay que borrarlos, no sé, son cosas muy íntimas. No, y además, digamos, lo que se cuestionaba era que la persona que lo estaba filmando, que se dice que es su abogado, ¿no? Que es el abogado de Maradona. ¿Matías Morla? Matías Morla. Por el tema del tatuaje, me parece que lo sacaron todos. Hay un momento que él mueve la mano y se lo... Viste que hoy en día tenés investigadores privados de redes sociales. Y bueno, lo que ellos decían era esto, que les sorprendía, porque es del núcleo más cercano y de mayor confianza de Maradona. Y que filtren esto, que es bastante grotesco, que es recontra cuestionable. Y además está la mamá de Verónica Ojea ahí. Maradona debe saber quién lo filmó. Sí. Pero bueno, después de estas imágenes causaron revuelo, todo el mundo comentó, Diego, la verdad que está en un ámbito privado, está en su casa, da lo mismo, no sé, capaz era un momento de fiesta. Es difícil juzgar, porque uno en la intimidad puede hacer lo que quiere en las cuatro paredes de su casa. Lo raro es que tu entorno íntimo filtre una cosa así. Bueno, primero había pasado eso. Después Dalma hizo un reclamo por redes que los llamaba, que no se podía comunicar, al final sí se pudo comunicar. Porque le habían cambiado el número a su papá y ella reclamaba que le pasaran un número nuevo para comunicarse con su papá. Él dice que no le gusta porque ella siempre lo reta cuando lo llama. Capaz no atiende. Sí, si ves un video así, sí, capaz le pones un poquito los puntos de tu papá. Pero ahora ellas piensan, sienten, de que tienen secuestrado a su papá. ¿Qué pasa? Ayer Fernando Burlando, bueno, creo que pidieron una, no sé cómo se dice, al juez. Tomaron una medida judicial, sí, un reclamo. Un reclamo para, porque ellas piensan que tienen secuestrado a su papá. Pero quién es, esto es la que me da dudas. Yanina y Dalma dicen que Diego Maradona está secuestrado. ¿Por quién? ¿A quién acusan? ¿Hay una persona? Esperen que no va a hablar su protagonista en un ratito, sí. Lo va a decir Fernando Burlando y obviamente no podía faltar el video de Diego Armando Maradona contestándole a Burlando y a sus hijas. Y así le contestó. Ay, no sabía que estaba preso. No sabía, de verdad. Cha-chan, cha-chan. Miren lo preso que estoy. Esto es una torta que se hizo acá en esta casa. Preso, las pelotas. Lo podemos poner de nuevo porque no sé si se ve. Sí, él actúa como que está preso porque en realidad lo que dice es burlando, que ahora nos va a aclarar cuál es el término legal correspondiente, pero lo que dice es que como que está privado de su libertad, no sé bien los términos. Como que lo tienen secuestrado porque, bueno, porque tiene él, que Diego Armando Maradona tiene que como que curar su adicción al alcohol y ellas piensan que lo tienen secuestrado. A ver, lo cierto es que no habla muy bien. Yo no lo veo bien a Maradona. No sé qué observación pueden hacer, digamos. Yo no veo que hable bien, no le entiendo bien lo que dice y me parece que en otras oportunidades, que tal vez lo he visto haciendo otras entrevistas, lo vi hablando de otra manera. Por eso me sorprende, digo, no lo conozco personalmente, no puedo decir está bien, está mal. ¿Medicamentos, ansiolíticos, algo para que él, no sé, esté más tranquilo? Sí, no sé, es raro. Evidentemente lo que dicen es eso, ¿no? Acá Caro detrás de cámara nos apunta que parece que está tomando ansiolíticos, que toma medicamentos para algo de salud, algo vinculado con la salud, pero sabemos que a veces estos medicamentos son muy fuertes y si los combinás con alcohol... Es una adicción que tiene él. Es algo que te detona, ¿no? Sí, obvio. ¿Y se sabe, Barbie, si es adicto al alcohol? Sí, lo dijo Dalma Maradona en un tuit, me parece, el otro día. Sí, veámoslo. Ahí lo tenemos. Dice, de un lado estamos todos los que queremos de verdad y del otro, bueno, ya se sabe. Pone carita, corazoncito, hay dos lados y es muy simple saber si estás haciendo las cosas bien cuando ves a los parásitos del otro lado. Parásitos, le dijo. Como que su entorno lo deja hacer lo que quiere, no lo cuida. Pero Diego siempre tuvo una personalidad. Eso me sorprende, pero me sorprende de sobremanera. No sé si alguien lo puede dirigir. Quiero hablar con Fernando, a ver si tiene algún comentario para el video que hizo Diego. Hola, Fernando, ¿cómo vas? Sé que te tenés que ir rapidito. No, Carlos, estoy acá, estoy atento y con todo el tiempo para ustedes. Estás con el Montgomery puesto, ¿estás listo para salir? Sí, 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 porque tiene una... Estoy listo para salir, estoy con frío. Estoy en la oficina y en la oficina es como que como la calefacción es central, estamos prácticamente... Esto es un glaciar, es un glaciar. ¿Puedo contar algo que acabo de ver en el celular? ¿Qué viste? Acá el teléfono me está recordando que justo hoy, hace un año, te habías caído del caballo con un anillo y te habías hecho el muerto. Justo hace un año. Mirá. Mirá vos. Justo hoy. Tenés unas cuantas horas de acá a la noche. Esto es un mensaje. Esto es un reclamo, creo. Esto es un reclamo. Hacete cargo de este comentario. Estos teléfonos que recuerdan todo lo que pasó hace un año, dos años, tres años, probablemente... O sea, a mí no me ayudan para nada. Me parece que a la gente no le ayudan. Mirá, igual, Fernando... No está bueno. Hay que mirar hacia adelante. Hay que mirar hacia adelante. Yo aprovecho que lo tengo acá a mi compañera Barbie, porque este año que ustedes tenían una fecha en marzo, qué suerte que no se casaron. O sea, qué suerte que al final de este día no quedó. Porque fue un día... Creo que empezó la cuarentena estricta ese día, ¿no? Sí, sí. El 21 de marzo no íbamos a casar. Sí. Y justo nos pasa algo. Unos visionarios que lo suspendieron. Sí, sí. ¿Por qué no lo suspendieron? Y aparte tenemos varios antecedentes bastante feos, ¿no? Con el tema del casamiento. Sí, llamaron a los caras de las... No programar más. La verdad, no, aparte del anillo lo vendí por una red de acá de internet. Pero vos llamás a tus amigos, ¿por qué tenés esas cosas para vender? Lo vendí por mil pesos, señora. ¿Qué? Después me di cuenta la marca y me quería matar. No, Barbie, por favor. Esta chica enojada es brava. Sí, lo hizo así. Es brava. Se lo vendió a una chica de la Bayón. No está bueno. Bueno. Y a Luna lo tiró al inodoro, así que te digo, tenemos todas chicas bravas en el panel. Fernando, ¿te sorprendió el video de Maradona? Porque esta vez fue como muy directo, ¿no? Mirá, en realidad no me sorprende nada porque para mí... O sea, si me responde a mí, está dotado de una gran incoherencia. Porque yo no dije en ningún momento que iba a estar preso Maradona. Es más, hoy en el diario Clarín salió también una contestación donde involucra a Claudia Villafañe. Y yo te voy a ser franco, Caro, lo que yo hablé, lo que yo hice y lo que pasó. Que no tiene que ver con la contestación que es como que le hubiese contestado, no sé, a Pinocho. Que no tiene que ver conmigo, obviamente. La situación se trae a estudio, fundamentalmente, luego de una nota donde preguntan, ¿Diego está bien? ¿Diego está haciendo bien las cosas? ¿Podrían hacer algún tipo de acción sus hijas si esta situación se daría en la realidad? ¿Y cuál es la situación? La situación es que lo que observan, el entorno que quiera, digo, Maradona... Obviamente involucro a Verónica Ojeda porque sé que tiene un interés muy noble y muy moral. Porque ni más ni menos tiene un hijo con Diego Maradona, el cual necesita a su papá. Dalma y Janina seguramente también necesiten a su papá. Me parece que la figura de un padre, y dada la circunstancia, como digo Maradona, podríamos llamarla necesaria en cualquier circunstancia familiar. ¿Qué ha pasado con Maradona? Bueno, lo que ha dado pruebas últimamente con una visita que efectuaba ni más ni menos que Dieguito Fernando es que acuerda la visita, luego cuando llega al country Verónica no puede verlo, tuvo que intervenir la seguridad para sortear una valla que es parte del entorno de Maradona. Esta situación se repite permanentemente, da la sensación de que Maradona quiere o toma decisiones, y en el medio entre que toma la decisión y se transforma en un hecho, siempre hay algo que frena todos los encuentros familiares. Pero, a ver, para ser más claro, llega Vero al country, en la puerta, la portería, llama a la casa, y en la casa no atiende Maradona, atiende otra persona y le dice que no pase. No atiende. Que no. Mientras que ese encuentro lo había acordado aparentemente el papá con la mamá de Diego Fernando. Verónica, que tiene un carácter y una actitud muy... ¿Quién es esta persona? Muy firme. Porque es como que siento que también todo el tiempo se está encubriendo a alguien y como, ¿quién es esta persona que lo tiene, para mí lo tiene dopado, no sé? Nosotros lo que vemos es que, ayer me preguntaban esto, ¿puede ser que esté privado de libertad? En realidad, yo lo que explicaba era que una persona no necesariamente tiene que estar encadenada tras una reja, en un calabozo, en un sótano para estar privada de libertad. Muchas veces te puede hacer algún otro tipo de abducción intelectual, por ejemplo, con medicina. Y puse un ejemplo que fue muy claro. El ejemplo de, ¿se acuerdan de la anestesista en su momento que violaba a sus víctimas, a las chicas que nosotros representamos? Bueno, él hacía lo mismo, o sea, le daba una medicación que le quitaban la voluntad. Uno, aparentemente, había una persona que tomaba decisiones voluntarias con su cuerpo e intelectualmente estaba disociada y pasaban las cosas que pasaban. Volvamos a lo del country, Fernando, cuando me dicen que no puede pasar. Ahí Vero cómo reacciona y cómo logra pasar la valla. ¿Cómo lo hace? No, es a través de la seguridad del country. Se cortó. De la seguridad. El jefe de seguridad del country es quien irrumpe en la casa de Diego Maradona. Una vez que irrumpe en la casa, lo buscan a Diego y aparentemente después pueden tener esa cita, que es una cita más que necesaria, me parece, para todo el grupo familiar. Tal vez Diego Maradona mañana salga a negar esta circunstancia, pero creo que un padre nunca puede negar que... Qué incómodo para Vero tener que... Que sea engorroso el momento de llevar a su hijo y todo, que está planeado para el hijo. Yo no represento a Verónica Ojeda, yo no la represento. Tengo una excelente relación con su actual esposo o pareja. Y te digo que están preocupados porque hay una cuestión de necesidad también en esos encuentros. Y todo esto que te estoy refiriendo tiene que ver con la más estricta realidad. Que aparte, a ver, me parece que acá no es necesario ni salir a reafirmar una... ¿Tú sabes que esto es así? Como así ha generado una situación donde lo único que ha hecho ha sido dejar, atacar y cuestionar a Claudio Villafaña cuando no es protagonista de nada. O sea, hoy salió en Clarín el nombre de Claudio Villafaña nuevamente, diciéndole adjetivándola, injuriándola por una jueza civil. Y obviamente es otra causa más de desobediencia y otra causa más de daños y perjuicios. No teniendo ningún tipo de participación en esta cuestión, porque Claudia no lo quiere ver a Maradona. A lo sumo quienes necesitan o desean ver a... ¿Diego piensa que Claudia le dice a las chicas que digan o les mete cosas en la cabeza? Las chicas son adultas, ya son mujeres grandes. Pero son adultas, son grandes, han sido muy bien educadas. Y fundamentalmente el rol protagónico en esa educación lo ha tenido Claudia Villafaña. Y además han demostrado tanto Dalma como Janina que tienen una personalidad muy fuerte, que cada una tiene su propia opinión. ¿Hay algún recurso legal para obligar a un adulto a someterse a un tratamiento? ¿Hay algún recurso legal que los hijos le puedan hacer a un padre? ¿Existe eso? Porque yo podría pensar que sos dueño de tu vida y si vos querés hacer lo que querés, no importa lo que digan tus hijos, tenés esa libertad. ¿Pero existe alguna cosa legal para imponer, no sé, una tercera persona neutra, que sea la persona que te da los medicamentos o que vigile que no mezcles esos medicamentos con otra cosa, se puede poner a la fuerza otra persona cuidando a un adulto? Sí, tranquilamente se puede determinar la capacidad de la persona, se puede iniciar una acción de carácter civil. Y no solamente eso, en las sospechas que yo, por lo menos lo que percibo, es que acá hay una cuestión vinculada a una posible privación de libertad, que debe tener que ver, o sea, mal interpretado debe tener que ver con eso el video que ustedes acaban de exhibir, ¿no? Si a una persona no le permiten hacer lo que quiere, evidentemente está privada de su libertad, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. Podría derivarse también una acción de carácter penal para el caso. Hay recursos, muchos recursos. Difícil dominar a Diego con esa personalidad que tiene. No lo pueden hacer sus hijas, que lo aman con locura. Pero, Caro, ¿no estaría tal vez ahí la explicación de por qué las personas que están en su entorno, digamos, tal vez los someten? Digo tal vez porque no estoy segura de esto, ¿no? Desde que tenemos uso de razón, siempre se habló del entorno de Diego Maradona. No se olviden. Siempre se habló. Cuando tuvo el problema históricamente con las drogas, históricamente con las salidas, etcétera, etcétera, siempre se habló de un mal entorno. Yo no sé quién es el responsable. Lo que sí yo te puedo decir es que hay cosas que les disgusta a la familia, evidentemente, o sea, que les guste o no les guste son familia. Esto es lo que tiene que entender Maradona. Fundamentalmente hay cosas que les disgustan, como puede ser a mí. Por ejemplo, no me causaría ningún tipo de gracia. A mis hijas no les causaría ningún tipo de gracia que yo aparezca, no sé, tal vez exhibiendo o bailando de nudo en un video que se viraliza. No es nada, tal vez, agradable. Hay mucho daño colateral que se provoca, ¿no? Cuando uno es una persona tan famosa, tan reconocida, y tal vez sus actos no son lo que en la media común se conocen como regulares. ¿Con quién vive Diego hoy? Cuando Vero llega a la casa, ¿quiénes estaban acompañándolo? No, había una persona que, permítanme aclararlo, no era Matías Morla. Ahora, aparentemente, la persona que expone el video es otra persona. Si bien Matías Morla ocuparía, desde mi punto de vista, otro capítulo, la verdad es que ese video no sabemos quién lo viraliza. No saben quién se viraliza, pero las especulaciones hablan que es una persona del entorno íntimo de Diego. ¿Esa persona es familiar de él o es un amigo o es familiar de otra persona? No, no, no es familiar, lo que dicen es que no es familiar. ¿Es un cuidador? No es familiar, Diego. ¿Es un casero? Es una persona que debe ayudar, digo, siempre ha tenido colaboradores. ¿Ustedes tienen nombre y apellido de esa persona? Está el nombre y apellido, me parece que circuló. Yo realmente no lo conozco, no me he interesado. A mí lo único que me han consultado es, puntualmente, por esta situación que tiene que ver con las idas y vueltas de Maradona, los deseos de Maradona, las acciones de Maradona y en el medio, cómo se cortan o cambian de opinión. Y luego, Diego Maradona ratificando tal vez esa actitud que niega lo que había decidido. Fernando, también se habló del entorno de Rocío Oliva, que lo sigue frecuentando a Maradona. ¿Eso es así o, bueno, a tu entender o lo que sabes vos, no, nada que ver? Yo eso lo desconozco realmente, lo desconozco. Realmente no sé cuál es el entorno de Maradona. O sea, sí sé qué es lo que podría hacer si decide alguien de su entorno familiar, del entorno que quiere a Diego, qué es lo que tendría que hacer jurídicamente. Yo después de la vida de Diego no la conozco y solo me interesa a los aspectos de darle una respuesta hoy por hoy y a Claudia Villafaña, nada más. ¿Qué tendría que hacer la familia para ayudarlo a Diego? Las hijas, digamos. Las hijas. ¿Cuál sería el recurso legal y el paso que deberían dar para contenerlo, para ayudarlo, para darle un buen tratamiento? En realidad tienen que tomar, tienen claro que tomar una decisión, ojo, tal vez la decisión no es positiva, no es por acudir a la justicia con una determinación de oficio o con una denuncia penal a ver qué es lo que pasa en la vida de Maradona. Yo creo que sí, si ellas lo pretenden o si ellos en general lo pretenden, Diego tendría que ser sometido en el buen sentido a estudios psicológicos, psiquiátricos, pero no algo liviano, algo que digamos que haga salir del paso a la justicia con una decisión. Bueno, pasa que eso tal vez las pueden evitar de por vida, esa decisión. ¿Cómo haces para domar a una fiera como Armando Maradona? Es medio imposible. No, y como hijo, digo, tal vez esa decisión legal te pueden evitar para siempre. Pero es un acto de amor saber exacto qué remedio tiene que tomar, en qué cantidad. Es un acto de amor estar preocupándote por el otro. Sí, pero lo que creo es que Maradona lo puede poner en un lugar, ya vimos que se ha separado de hijos por años, que por ahí no les quiero hablar nunca más, y ellas tienen hijitos también que quieren ver a su abuelo, no sé, me parece como que es muy delicado, por eso me parece que Burlando debe estar diciendo esto, que es como que tienen que tomar la decisión. Hay que ver igual, hay que ver si todas esas decisiones, tal vez algunas desacertadas, vaya a ver desde qué punto de vista se observe, no tienen que ver precisamente con decisiones que no ha tomado él, sino que otras cosas lo han llevado a ese tipo de conductas. Una de sus hijas, Hanna, dijo, a mí sí me atiende el teléfono. No, parecería raro porque se están quejando diferentes partes de su familia, de que no lo pueden encontrar o que lo encuentran en maneras condiciones, o que planean una cosa y no se puede hacer. Y Hanna dijo, no, yo, a mí me atiende, no, yo no tengo problema. Bueno, habrá que ver también el vínculo que tiene Hanna con el entorno este que lo acompaña hoy en día. Con Hanna, sí, a ella le pasan el teléfono. Y fundamentalmente, Caro, te quiero decir algo, esto se repite, es parte de la vida de Diego Maradona. O sea, esto se repite permanentemente. Las decisiones, la contraorden, la ratificación de la contraorden, o sea, esto no es de ahora. Ha sometido a su familia o a la familia que lo quiere, sin medir lo que lastima. Y esto no es normal, me parece. Una persona que puede tener una confrontación con su expareja, me parece fantástico que confronte. Ojo, cuando se pasa de la raya, me parece que hay que poner el límite, que es lo que tratamos de hacer en el caso de Claudia, cuando decimos que lo que hace Diego Maradona, porque no lo digo yo, lo ha dicho un juez, cuando la califica es violencia de género. Pero, en definitiva, son actitudes que lastiman. Digo, nunca uno se sienta a meditar y a pensar. Ay, se quedó ahí, mirá qué lindo, Barbie, quedó así. Habiendo, habiendo. ¿Burlando? Habiendo, habiendo. Ahora, cuando hablás del entorno este que impide ver al chiquito, y después finalmente logran el encuentro de Diego Armando con su hijito Dieguito. ¿Con qué fin quiere lograr el entorno, ese no encuentro? ¿Con fin de daño? ¿Con fin de algo económico? ¿Con qué fin? Es inexplicable. O sea, yo lo he dado vuelta hacia un lado, hacia el otro. He tratado de analizar la situación. He tratado incluso inicialmente de, yo, más que de Dieguito Fernando, yo puedo hablar con más propiedad de lo que le ha hecho a Dalma y a Janina, realmente, y a Claudia, que ha sido feroz el ataque. Pero realmente uno no entiende cómo, después de tanto tiempo, y de darle reveses de todo tipo, la justicia, porque le ha dado bofetada, contrabofetada, upper cap, todo tipo de golpes le ha aplicado y le ha demostrado que, bueno, que Claudia se ha portado como corresponde, que Claudia no tiene ningún tipo de vinculación con la decisión de sus hijas, y etcétera, etcétera. Y sin embargo, al día de hoy, aún teniéndolo prohibido por la justicia, sale lo que sale en uno de los diarios más leídos del país. ¿Será que Diego tiene miedo de que sus hijos apelen a algo legal para declararlo insano y puedan manejar su economía? ¿Será que él tiene una fantasía de que lo están haciendo como a futuro para quedarse con sus cosas? ¿Viste que él tiene mucha aprensión siempre con ese tema de sus pertenencias? ¿Estará mal asesorado? ¿Le estarán diciendo, mirá, a la larga van a querer hacer esto? ¿Ese será el miedo que tiene de lo que puedan hacer sus hijos? A ver, de parte de Claudia, más que de Claudia, de Dalma y de Janina, o sea, se han mostrado siempre desinteresadas de una manera categórica. Claudia y Litica es otra situación diferente, pero si hay alguien que ha sido claro respecto del único interés que tienen en vincularse con su padre de una manera correcta y regular, ha sido Dalma y Janina, que lo han manifestado, o sea, no tienen interés, no les preocupa, no les interesa, están realmente en otra situación. Claro, y para mí lo quieren cuidar, tienen miedo. Sí, bueno, a mí me llamó la atención esto de que dijiste que Diego ejerce violencia de género contra Claudia y que no sé si vos has presentado o presentarás en algún momento algo legal en contra de eso, porque la verdad que es bastante brutal como se refiere a su ex mujer, madre de sus hijas. Sí, tenemos daños y perjuicios iniciados en el día de la fecha, seguramente, después de lo que salió hoy en el diario Clarín, iniciamos una nueva querella y un nuevo daño y perjuicios, también una causa más por desobediencia, porque está desobedeciendo la orden del juez, que le dijo precisamente que abstenga de manifestarte en estos términos respecto de Claudia y Zafani. ¿Me podés decir qué fue lo que dijo? ¿Qué es lo que sale hoy en el diario? Bueno, hace tres, cuatro días le dijo que era mala madre y hoy le dijo que ladrona. Y es un término que usa bastante seguido para referirse a Claudia. Permanente, permanente, permanente. Yo lo digo así sencillamente y realmente es permanente. Y tal vez creo que... Tuvimos que recorrer a la justicia, ¿no? No sé si... Yo la verdad que no la conozco a Claudia, pero sí conozco su calidad humana, conozco a mucha gente que trabaja con ella y me llama muchísimo la atención que se refiere a una mujer que dejó todo para crear a sus hijas, que se puso la camiseta ella para educarlas y que se refiere a esa manera, porque no es solo lo que dice, sino cómo se mueve, viste que a veces el movimiento físico también es como que habla de agresión. De ira. De ira, sí. ¿Ya tiene un bozal legal, por decirlo de alguna manera, de que no puede referirse a Claudia? Sí, sí. Incluso ahora lo hemos... ¿Y hay una multa? Se ha completado con las 30, ni más ni menos que lo último que pedimos. O sea, cada vez que se refiere también hay una multa. ¿De cuánto es la multa? Más allá del daño sin perjuicio. No, en realidad pelamos el monto. No era un monto muy elevado, entonces entendíamos que dada la acididad y la continuidad y lo sistemático de esta operatoria tenía que ser más elevado para que de alguna manera... Y más o menos... Tal vez no le molesta la sanción penal, tal vez la sanción económica sí le duela, ¿no? Si tanto habla de plata. Pero decinos, más o menos. Y perdón, y perdón. Y lo que se recaude... No, no, ya se lo voy a decir. Lo que se recaude de cada transgresión y de cada situación de multa ni siquiera va para Claudia Bissafani, sino que va para una entidad de bien público. No me acuerdo si era... Buenísimo que vaya a los más necesitados. Muy importante. Pero la verdad que debería ser una manera de que él lo piense dos veces, pero no está funcionando tampoco. Sí, sí, no funciona. A veces no funciona. A veces la gente... ¿Qué te voy a dejar pasar? Yo no sé si son... No sé si son de... Realmente no quiero decir algo que no es cierto. Por eso no quiero rezar, porque realmente no recuerdo. Entre qué y entre... No sé si eran 1.500, 1.500 dólares o algo por el estilo. Ah, en dólares. Bueno, bastante. Ah, bastante. Hoy es 120 dólares, chicas, es un montón. Pero imaginate que Diego no lo amedientas con nada. Pero no hay alguien que le diga, che, no la nombres más, no digas más tal palabra. Cuando le tocan los bolsillos... Ahí por ahí. Cuando le tocan los bolsillos, ahí puede ser que cambie. Igual Diego cambió la actitud. Una vez que había salido de la OBD, esta decisión había, digamos, había cortado con las agresiones. Al principio, digamos, que lo entendió. Tal vez piense que esa medida cautelar se veía de baja. O había caído. No, todo lo contrario. Está vigente y ahora se le... ¿Matías Morla sigue siendo su abogado? Es lo que falta notificar. Matías Morla... Creo que sí, entiendo que sí. En un momento... Debo entender que sí. Hace mucho no hablo con Morla. Fernando, dijiste, Matías Morla está en otro capítulo. ¿Cuál es el capítulo en el que está Matías Morla? No, bueno, creo que... O sea, creo que Matías Morla no... No sé si está dentro del entorno o no. Yo tuve una charla con Matías Morla antes de la cuarentena, que se ponga la cuarentena antes de la pandemia. Y realmente, si bien yo siempre tuve mucha conducta porque entendía que él era el profesional que asistía a Maradona, después de esa charla me di cuenta que le había otorgado más concesiones por estas circunstancias de ser un profesional que las que merecían. Nada más que eso. Es un tema, obviamente, entre los dos que desde mi punto de vista me han hecho cambiar el criterio de lo que es él como persona y como profesional. Igual Maradona es un cliente muy especial. No sé si podés darle muchos consejos cuando a él se le ocurre algo, le ha iniciado juicios a su novia en su momento, por despechado. No, no es alguien que un consejo profesional de abogado lo pueda detener. Cuando se le ocurre algo... Sí, va por todo. Sí. Y yo lo quiero aprovechar. Precisamente no iba a ese... a ese codo, en ese camino. Yo te estoy tratando de salvarme, Fernando. Sí te digo que... No me gusta. Sí te digo... No, pero yo igual... Nací con Salva Vida, Carmen. Sí, ya sé. Nací con Salva Vida. De todas maneras, te quiero aclarar que lo único que preocupa a mí es Claudia Villafane y sus hijas. O sea, lo que le pasa a Diego, realmente es problema de él, de su entorno. O sea, mi interés es darle respuestas a las personas que se lo merecen. Pero en síntesis, Morla no... Morla no tiene, para vos y a tu entender, el poder que se le adjudica en los medios por sobre Maradona. No, 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 no sé qué era Maradona. No, no, realmente no... O sea, es un profesional que se encarga de su representación y de sus temas legales, ¿no? Pero no, no, no me refería a eso. Tenía, tiene que ver con una charla que a veces los profesionales encaramos cuando hay un litigio y cuando obviamente estamos, como cuando somos contrincantes. Una cosa es el litigio... Ay, Dios, se queda ahí. La vida, la vida personal de cada uno. En este caso creo que... No, que te quiero aprovechar porque también en cuarentena estuviste involucrado o, bueno, representando a Daniela Cortés en el caso por violencia de género contra Sebastián Villa, el jugador de Boca. ¿Cómo está ese caso? ¿Cómo está esa situación? Bueno, ¿cómo está Daniela también? No sé si se nos quedó... Daniela está... Ahí está. De esta manera ha vuelto la calma a lo que es su vida después de haber vivido episodios de violencia de género muy cruentos. Tuvo una rápida respuesta aún en pandemia de parte de... Sobre todo de la prevención de la policía de la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, que se formó realmente de una manera maravillosa. Y también de la fiscal de la doctora Verónica Pérez, que con mucha vocación encaró el tema de una manera muy correcta y muy rápidamente consiguieron medidas que hicieron terminar casi por completo con lo que eran los hechos de violencia física. No hablo de violencia moral, que yo digo que a veces las actitudes posteriores de un violento cuando hay un proceso no hacen más que re-victimizar. Y eso es cierto, es una gran verdad. El día viernes tenemos audiencias, dos audiencias más que solicitó Villa, que lo está haciendo en el sitio de su defensa. Y creo yo que a muy corto plazo se va a definir la situación procesal de esta persona que hoy no puede salir del país, que tiene una exclusión del hogar, que hay una restricción de acercamiento para con Daniela. y bueno, obviamente Daniela no es de acá, es colombiana, pretende en un momento volver a su casa, a su hogar. ¿Él puede ir preso? Personalmente creo que la investigación no solamente tiene que ver con amenazas y lesiones, sino con otro delito que se llama coacción agravada. Esto es determinar a una persona a retirarlo, por ejemplo, de su casa, amenazarlo, decirle que le va a pasar algo si no se va de su hogar. Y tiene sanción de entre 5 y 10 años y hasta 15 años de prisión. Solamente ese delito, es decir que tranquilamente usted podría confirmarse la sospecha respecto de este hecho, ser detenido, ¿no?, tranquilamente. Debe haber pruebas si eso es así, seguramente. Hay pruebas, obviamente, que él está tratando de defenderse, han declarado todos su entorno, todos los representantes, el representante menor, el que le hace los mandados, el que le hacía tal o cual cosa, pero bueno, más allá de lo que dicen, que son dichos, desdichos, desdichos, acá hay algo que tiene que ver con la contundencia de la prueba. Por eso decía, debe haber una prueba que va, se asiente de que eso fue así. Sí, hay pruebas. Bar, Vila, última, Bar. Hay pruebas. No, yo quiero preguntarle cómo está el caso de Fernando Báez Sosa. Ya que, bueno, fue... Ah, bueno, sí. Es algo que Bar... A mí me moviliza mucho porque tú conocías a los papás y me matas. Bueno, el día 3 se termina seguramente una diligencia que es muy importante, que es una diligencia pericial, que es la pericia escopométrica, donde se van a acotejar las nuevas impresiones tomadas en los imputados con sus calzados para ver si se puede comparar la huella que le dejaron tanto en la cara como en el cuello a Fernando para saber quién fue el que lo pisó en algunas oportunidades también, ¿no? Es una prueba interesante para empezar a determinar las conductas de cada uno de los 8 detestos, pero hemos esperado que se reabra el periodo normal del Poder Judicial que termine esta feria para de alguna manera tratar de pedir que se detenga a 3 personas más. Bueno, falta un montón para eso, justo agarró esta pandemia y todo quedó como ahí detenido en el tiempo, pero bueno, la angustia por que se haga justicia es cada día mayor, me imagino, esos papás. Así que un beso grande a la familia. Qué bueno que estás vos con ese caso, Fernando, que te lo pusiste a lo quebró. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Les estás dando una mano, que se haga justicia. Vamos a estar todos pendientes de cada movimiento que pasa Si no, nos olvidemos. Hackstash, justicia por Fernando. Ahí está. Gracias, Fernando, por la comunicación telefónica. Siempre un placer, un divino que nos contenta a todos. Por favor, un beso muy grande. Un gusto, muchos cariños. Pero, Fer, esta noche... ¿Urlando? Urlando. ¿Ya se olvidó? Fernando, esta noche... Se puso un año del compromiso fallido. Aniversario del compromiso. Aniversario del compromiso. No importa si no se dio. Mínimamente aprovechá que estás en la calle y no sé, haces un take away, encargá algo, no sé. Vamos, mirá que le vamos a preguntar acá a la señorita cómo te comportaste con la situación. Ah, mirá. Dice que te ha llegado al mismo lugar. ¿Al mismo lugar? ¿Al mismo lugar? ¿A qué? Está cerrado ahora. Claro. Sí, de cualquier cosa. Vamos a ir al mismo lugar. Cualquier cosa. Algún lugar que sea posible, no sé. Sí, bueno. O algo nuevo para el cuartito. Estamos justo precisamente jugando al polo en Roldán, entonces vamos a pedir algo en Roldán seguramente. Bueno, pues unas empanaditas, algo casero. Uy, divino, hermoso plan. Bueno, algo rompido. Vos también, vos también, vamos a estar agradecida. Ah, una florcita. Ay, justo ayer le dije, Roberto le mandó flores a Carolina. Vos no me mandaste ni una florcita ni un chocolate. Capaz eso, y Barbie, no quería mandar los días queridos. Claro, era sorpresa. Para mí estaba esperando porque él sabía que hoy se cumplía un año del aniversario, del compromiso. Lo tiene agendado. Se le olvidó de mi cumpleaños. Ah, no, eso no te lo podemos perdonar nunca. Se tiene que ir, Fer. Se tiene que ir, mira. Chao, Fernando, gracias por todo. Adiós. Chao, muchacho. Gracias, gracias. Estaba para hacer terapia de pareja, ya te digo. Nosotros le tiramos y él no engancha. No, 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 nunca entendió. Nunca entendió. No, entendió. Entendió. Igual estamos en otro mambo ahora. Es también muy buen mambo. Todos también. Ah, ¿Nuestro mambo? Muy felices, muy felices esta pareja. Cansados de comer siempre lo mismo, encontrá en Pini los mejores platos de los mejores restaurantes. Descubrí nuevos sabores y compartí tus experiencias en la comunidad de Pini. Buscá tus platos favoritos y compralos de Slab. Sí, descarga Pini y empecé a disfrutar de una nueva forma de pedir comida. Mirá. No estás cansado de comer siempre lo mismo. Me faltaba amor, me faltaba amor. Te faltaba Pini. Delivery de bodegones, roticerías y restos de barrio. La voy a recibir a ella. Está más linda que nunca. Se quedó varada en Miami. Mirá, casi la perdemos. Se quedó del otro lado, pero pudo volver esta pandemia. La trajo vuelta igual a su casa. ¿Cómo vendrá? La veo en redes tan diosa, tan divina, haciendo sus TikToks, sus videítos, todos una de nuestras reinas que siempre está invitada, nuestra amiga Flopi Tesauro. Bienvenida. Ay, qué lindo. No nos podemos abrazar. No nos podemos abrazar. No nos podemos abrazar. Ay, bueno, look del día primero que nada. A ver. Bastante casual con un jean, una camisita, un cintito, unas sandalitas, porque yo soy, como ustedes, sandalias todo el año. Para mí, la sandalia va en todo el año. No importa. No importa. Se puede usar siempre. Ya el zapato cerrado nos cuesta un poco a veces. Fíjese, uso mucha botineta o texana, que me parece muy cómoda, pero la sandalia, garpa. La sandalia no se guarda en temporada de verano. No. No se guarda. No se guarda. Bueno, todo tuyo. Todo mío, exacto, sí, todo mío. que tiene unas cosas tan lindas. Yo veo su placar ahí en Instagram. Por favor. Bueno, allá, 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 porque tenemos que hacer social distancia. Esto es como así, viste, a distancia. ¿Te quedaste varada en Miami al principio de la cuarentena? Quedé varada, quedamos varados allá, en medio de las vacaciones nos agarró, Caro, todo esto de, bueno, la noticia de la pandemia, que al principio nunca imaginamos que iba a tomar tal dimensión, ¿no? Porque... Parecía una cosa, viste, de Europa, no sé. Exacto, que iba a ser lejano a nosotros. Y, bueno, resultó, bueno, complicado aún. Declaró pandemia, llegó a todos lados, los agarró allá, pero bueno, en Miami es otra pandemia, es más de amoroso, no sé. Sí, en realidad nos agarró la pandemia todo lo que se empezó a saber y las noticias y demás en Biver Creek. Así que, de ahí nos íbamos a Vegas, cancelamos ese destino, porque imaginate que en plena pandemia no era lógico volar a ningún otro lado. Sí nos fuimos a Miami, que, bueno, sabíamos que íbamos a estar resguardados y demás, hasta poder regresar a Argentina. Así que, bueno, nos fuimos a Miami, lo que pensamos que iban a ser 15 días para poder volver, que era lo que nos quedaba de vacaciones, terminaron siendo casi tres meses porque no podíamos retornar. Así que fue... A ver, como vos decís, en Miami siempre es lindo estar, pero bueno, en una situación extrema como esa, imaginate que vos tenés chicos para morir a no estar en casa. Estados Unidos es de los países con más contagiados, además ellos se sometieron a otro tipo de cuarentena, no se tomaron los mismos recaudos. No, era un poco más tranqui todo, pero nosotros hacíamos la verdad de la cuarentena que hacían ustedes acá, porque ya teníamos todas las noticias, ya entendíamos que era lo mejor, entonces salíamos solo los mayores al supermercado y los niños siempre en casa y bueno, se hizo lo que se pudo, pero bueno, podíamos salir a caminar por alrededor del edificio, como por la parte donde había un parquecito con barbijo, con guantes, con alcohol en gel, pero tratábamos de ni hacerlo, porque los niños viste que tocan todo, entonces fue como estar acá. Estaban en familia igual, medio patota familiar, ¿cuántos eran? Exacto, porque es un viaje que se hace todos los años y vamos con la familia de mi esposo, entonces estábamos, éramos bastante y nos dividimos en tres departamentos, porque fue todo como resolverlo en el momento. Y nos dividimos y por suerte, bueno, salimos ilesos de ese, que diría que fue como un gran hermano. Bueno, como en las viejas épocas. Exacto, pero salimos bastante ilesos y la verdad es que bueno, ya estando acá, obviamente fluís distinto en tu casa con tus cosas. Pero, ¿cómo fue para la pareja? Porque ustedes se habían reconciliado, estaban de novios de nuevo, tenían unas rutinas estrictas y de repente colecho de vuelta, en pandemia, los malos humores de no poder volver a tu casa, a tu país. No, no, te juro que la odio, más allá de todo lo que uno está viviendo, que no se puede creer que ahora tenés que tener el barbijo ahí pendiente como la cartera, pero más allá de eso, a mí me agarró en una época en plena reconciliación, donde estábamos yendo a comer los dos, ¿viste? Era todo una cosa. Te estaban mimando, claro, reforzando el vínculo y de repente me agarró. Pero bueno, la realidad es que hay que surfear la ola. Hubo malos humores, momentos de crisis, portazos, hoy Mica Bicicón te decía yo soy la que siempre pega portazos. No, ¿sabés qué? Ninguno de los dos somos de discutir, que eso la verdad que es un montón en una pareja. Él es súper tranquilo, yo a veces me enojo y hablo y grito sola, él no es de enojarse, pero a veces te da más bronca que no se enoje, ¿entendés? Decís, ¿cómo no te vas? Te estoy diciendo. Pero bueno, la verdad es que no, nos llevamos bien y honestamente salir ilesa de una cuarentena en familia, después llegar acá y estar los dos mano a mano con la nena fluyendo en el departamento, yo creo que si pasas esta es un montón. El 30% se está divorciando, los que sobrevivimos ya está, te da carta para el futuro. Eso te iba a decir, pero todo el mundo que te dice no, no, todo el mundo se está separando, bueno, digo, si uno pasó esto quiere decir que bueno, es un buen motivo, pero bueno, nosotros nos estábamos reconciliando y bueno, ya ahora es como que hicimos todo de golpe. Yo me lo encontré en el buque bus, no sabía que habían vuelto, entonces estaba con Morea, qué sé yo, y yo mirá, ven y Morea, qué sé yo, que jueguen, qué sé yo, y él me dijo todo contento, sonrisa, no porque volvimos. Ah, yo sorpresa total, pero estaba muy feliz de que habían recompuesto su familia, de que se habían dado otra oportunidad. Sí, la verdad que sí y bueno, después pasamos año nuevo juntas, que estuvo muy bueno, pero la realidad es que bueno, vos te lo cruzaste antes de eso y la remó mucho, claro, debo asumirte, debo decir que la remó mucho, yo estaba como muy en mi tranquilidad, de que bueno, que sea lo que tenga que ser, en un momento pensé que no iba a haber ninguna vuelta porque sentía que todo lo que habíamos tratado de hacer adentro no había sido suficiente y yo soy remadora mucho adentro, pero también soy de las que hacen el duelo adentro. Dice eso, las mujeres cuando dicen basta ya lo tienen totalmente resuelto. Sí, y la verdad es que a mí me había pasado un poco eso y él como que se enteró en el momento y fue como que, viste, lo yokeó y después hizo todo lo que tenía, todo lo habido y por haber debo asumir, no hubo un día de los tres meses que estuvimos separados. Hice a sentir valorada, amada. Sí, sí, como que realmente remó y bueno, y valió la pena porque tenemos una hija muy chiquita, una divinura. Yo soy de pensar que nunca hay que estar en pareja por los hijos porque la verdad es que los hijos un día hacen su vida y uno tiene que estar bien uno con la pareja más allá de haber elegido a esa persona para formar una familia, pero la verdad es que creo que si uno le puede dar la oportunidad y hay de dónde agarrarse y hay amor y hay cosas que uno tiene ganas de hacer por el otro, siempre hay que tratar e intentar, ¿no? Así que le diste otra oportunidad. Así que bueno, se dio esta oportunidad, esta segunda oportunidad. Le había dicho el tren tesouro pasa una sola vez y bueno, y ahora no. me lo tuve que decir con mi setuple. Pero bueno, está bien porque lo asustó un poco por lo menos. ¿Qué es eso? Sí, la verdad que debo admitir que realmente remó y se asustó y bueno, y hoy están los frutos de estar bien, ¿no? Los tres. Dijiste, en Miami aprendí a ser ama de casa. Sí, aprendí a usar el barro para acá. Te juro, no sabía, como que me lo encontré enfrente mío y dije, ¿y ahora qué hago con vos? ¿Y ahí que googleaste, intentaste, toquetaste? No, no, agarré, sí, te juro, me puse a mirar las instrucciones y bueno. No era tan difícil, Floppy, por favor. No, no era tan difícil, no era tan difícil, pero tenía el lavarropa, el secarropa, dije, bueno, a ver, botón, y me aprendí. ¿Y en qué más sos buena? ¿En pasar el trapo? Lo que más me gusta de todo lo que estoy haciendo ahora es cocinar. Pero debo admitir que la verdad que a Rodri ayuda bastante, le gusta, no sé si le gusta, pero no nos queda otra, pero la verdad es que ayuda un montón en la cocina, en la limpieza, así que no es que estoy sola, lo hacemos a dúo, digamos. Y Morea es la que desordena y mamá la que ordena. Y los tiene los dos derretidos de amor, ¿volvió al colecho? Volvió al colecho, estamos durmiendo todos los santos días. Otra vez, con lo que había costado, ellos tenían una vez por semana, ¿no? Un mimo de una vez por semana. Los domingos. Y ahora, de vuelta. 24-7 juntas, que bueno, la verdad que rescato un montón de la cuarentena es no solo el colecho, que lo amamos, pero después nos va a costar y lo sé, volver a la normalidad, pero al margen de eso, también el 24-7 con mi hija, ¿no? De disfrutarla, porque yo soy de las tuyas, que no paro, que me gusta trabajar. Como que la vida te puso un stop. Sí. Y lo disfruto mucho. Si bien hago cositas puntuales, laborales, pero la verdad es que trabajo mucho desde casa, con las redes, con el floppy fitness, que yo estoy a full con eso. Y la verdad es que el estar con Morea todo el tiempo, siento que la estoy disfrutando como nunca. Y bueno, por algo es, ¿viste? Por algo es. ¿Tenés miedo de este virus? ¿Tenés personas mayores de riesgo? Mira, yo siempre soy, bueno, yo soy hija única, entonces el vínculo para mí con mis padres es todo desde Miami. Mi gran preocupación era volver para estar cerca de mis viejos, por más de que uno no esté viviendo con ellos. No, pero para alcanzarles la comida, saber si les falta algo. Y la verdad que, bueno, somos muy pegados los tres. Y sí, me preocupa mucho más que nada mi papá, que es más grande. Pero bueno, él está bárbaro, no sale del departamento, así que está resguardado. ¿Y vos los ves o te aguantas? No, me aguanto. La única que sí vimos es a mamá, hace muy poquito. Pero bueno, con el barbijo, con los guantes, con todo lo que hay que, los recaudos que hay que tener. A papá tratamos de no, porque es mayor y hay que cuidarlo mucho. Y si bien no salgo más que para trabajar, uno sale. Y en ese salir no sabes nunca. Viste que hay gente que es asintomática. Tenemos como todo ese tema que no sabes. Pero es re fuerte para la gente grande. Sí. Que su vida son sus nietos. No, no da más, papá. Y estar encerrados y no ver a sus hijos, sus nietos, de verdad lo están pasando muy, muy mal. Mirá, uno, que, bueno, somos jóvenes, tiene ese tema que, bueno, no sé si a vos te pasa, pero yo tengo días, viste, hay días que estoy repumpar arriba y hay días que te agarra como esa angustia de decir, bueno, ay, que termine esto. Digo, me imagino para mi papá, que es una persona mayor y que su vida es mi mamá, mi hija Morea y yo, porque siempre lo dice. Digo, es dificilísimo porque lo noto cuando hacemos caída. Porque son la alegría de su vida. Son esos momentitos que los llenan de vitalidad, estar con sus seres queridos y hoy no los pueden ver. Que no hay FaceTime que aguante, porque por más de que hagas y demás, no es lo mismo el contacto. Aparte, nosotros somos una familia chiquita, pero muy cariñosos. de mi papá, de tocarse, abrazarse, todo. Entonces, eso cuesta, sí, me cuesta mucho el tema de mis padres. Pero bueno, hay que pasarla, no nos queda otra. La estamos bancando. La estamos bancando, como podemos. Estás de empresaria, contanos de Floppy Fitness, ¿de qué se trata? Sí, estoy haciendo, bueno, lancé mi propia app de fitness y en mis redes sociales, arroba Floppy Tesouro con doble P y griega. Estoy subiendo todos los entrenamientos. La verdad es que yo era una persona que entrenaba muy poco, hasta mis 27 años. Y ese cuerpito es así natural. Genética, hablando de mi familia agradecida. Esa cola, Riff. Esa cola que desde muy pequeña me decían araña pollito, te cuento en el colegio. Qué privilegiada. Porque era una espiga, no tenía tanta lola, pero tenía una cola tremenda que hasta en un momento me hacían, yo sentía que era bullying. Eso era envidia, eso se llama bullying. Eso se llama resentimiento. Claro, pero cuando sos chica, en lugar de decir, sí, miren la cola que tengo, la sufrís. Porque te cargan todos. Entonces yo me ponía el guardapolvo, viste, me ponía un busito acá y después, bueno, nada, acá estoy. Ahí está, viste, abrió muchas puertas porque tu cola Riff fue como un gran primer paso. Sí, porque vos pensás que yo había trabajado años en tiras de Cris Morena previamente, pero no me había hecho conocida. Y sin embargo, con lo de Riff, como que, puf, fue una, una ebullición. Y bueno, bien agradecido. Yo siempre digo que no importa por lo que estabas conocida, cada uno va haciendo su propio camino. Después con tus propias herramientas haces una carrera. Después vas eligiendo. ¿Y esto cómo hace la gente? ¿Se baja la app? ¿Lo tiene que buscar? en realidad se puede meter en la app para ver los entrenamientos. Yo los hago en mis redes, los hago en vivo. Entonces también los puedo ver en vivo. Más divertidos en vivo porque es como estar en la clase de verdad. Si no. Exacto. Bueno, viste que con Charly a veces hacemos clases de baile. Entonces uno está como, sentís como que estás en la comunicación directa con la gente en cambio. Y a vos te gusta. Sos bien líder. Yo la he visto en el escenario y ella, vamos chicas, fuerza, poniéndole mucha energía. A mí me gusta incentivar a la gente porque es algo que yo empecé a hacer de más grande. No lo tenía como una rutina de muy chica, sino que a los 27 años ya empecé a entrenar a full. Entreno tres o cuatro veces por semana. Hago diferentes actividades. Ahora nos viene bien porque estamos comiendo mucho todos en casa. Bueno, eso es un montón porque comes muchísimo y no te das cuenta. Sale mucho de repostería en casa últimamente. Y estás más sentado que nunca porque yo te digo que soy muy floppy fitness. La hora del matecito siempre está acompañado de algo, viste, es otra rutina. No, viene bien, viene bien. Yo me la bajo, yo me la bajo. Muy bien. Pregunta de las chicas, a ver, ¿quién arrancó? ¡Arby! ¡Hola, Floppy! ¡Qué lindos esos rodetes! Ay, me lo sé, me hice la línea medio tricky. Me encantan. Yo quiero saber, viste que cuando te veo, te digo, es mi simpatía, la nena también es simpatía. ¿Hay algún día que estés de mal humor y que le digas, no, Rodrigo, no me hables hoy? Sí, yo soy muy, viste que vos me conoces hace muchos años, yo como que no es que imposto sonrisa, yo soy así y agradezco a la vida porque para mí sonreír es salud. Y me encanta sonreír y le pongo mucha onda a la vida y en este momento, la verdad que tuve que ponerle un poco más que nunca porque le encierro con un niño. Pero nunca perdiste esa sonrisa. Pero no, trato de no perderla. Algo que te ponga de mal humor, ¿por qué? Me pone de mal humor, por ejemplo, si yo le digo algo que no amorea y Rodri se le ríe y le hace como, como esa cosa de, dejala, no le des bola a mamá y ahí sí, ahí se me borra la sonrisa Barbie y me convierto, viste, un poco en la, te verá. ¿Y alguien retaza, amorea o a él? Porque son dos chicos. A los dos. A los dos. Él quiere tener otro y yo le digo, ¿para qué? Si ya está, le digo, yo ya tengo la nena y el nena. Él quiere, siempre dice que quiere. Si fuese por él ya tendríamos tres. Se va a convencer. Soy yo un poco la que pone freno. Le digo, recién nos amigamos, déjame disfrutar. Yo quedé embarazada al mes. Pará, pone un esforo. Es verdad, no habían sido novios, recién ahora. Claro, nos estamos reconciliando. ¿Qué sigue? Lopi, voy ahí a Morea, justamente porque es el eslabón fundamental en ustedes, porque la tuvieron, a los tres meses vos ya quedaste embarazada de que empezaste con. Al mes. Al mes. Bueno, claro, me lo contaste a los tres, es verdad. Morea, ¿qué te dijo cuando ustedes se separaron? ¿Qué fue lo fundamental que te dijo tu hija o al volver que te quedó? Que digas, bueno, nada, es como una nena grande. Bueno, en realidad le contamos muy por arriba porque es muy chiquita, entonces había que tener cautela con el tema. Y le dijimos, bueno, que mamá y papá iban a vivir por separado, pero que la amaban y siempre iban a ser amigos y tratamos de que ella lo vea como algo muy pasajero. No tenía una edad para hablarle tanto del tema, entonces fuimos como muy tranqui. Pero claro, ella es muy inteligente y Morea, como digo yo, no tiene tres, para mí tiene quince, no sé, qué tiene esta nena. Entonces había que decirle algo, porque ella entendía que había días que iba de papá y días de mamá y que era algo que no era lo normal. Entonces había que explicarle. Y al principio como que lo vivió como, no sé, como vacaciones. Viene mamá, lo de papá, hola mamá, vení, pasa, porque yo tenía muy buen vínculo igual. Y la verdad es que cuando volvimos fue donde más noté que ella se había dado cuenta y como que se lo guardó. Porque cuando volvimos nos vio darnos un beso y claro, hacía tres meses que no nos veía dar un beso. Más que date la alegría. No, no, pero aparte la expresó. Mamá y papá volvieron a ser novios, gritó. A nosotros dos te entendés como que nos lo comunicó. Y nosotros nos moríamos de risa y dijimos no. Qué lindo, qué lindo que volvieron. Pero en esta oportunidad. Paula. Floppy, vamos a tocar un tema sensible de cuarentena, que fue la polémica de estas maquinitas. Vos apareciste, o sea, mostraban varias famosas, ¿no? Y se las acusaba de, ¿qué? De hacer una venta piramidal sobre un producto de estética, ¿no? Y vos, ¿qué sentiste ahí? Vos también hablaste un poquito en tus redes, hiciste algún comunicado. Sí, yo la verdad es que lo hice solo en redes, después no fui una de las que más salí con el tema, porque yo estoy empezando con eso. Entonces, es como algo que me tocaba como bastante lejos, no tan de cerca, pero siempre hago alusión a todo lo que me nombran, porque me encanta hacerme cargo. La verdad es que para mí es un trabajo en redes, como cualquier otra marca que me convoca. En este caso, no es convocado por la marca, sino que vos vendés los productos y tenés una comisión por la venta, como hay un montón de productos que se venden de este modo, pero bueno, parece que recayeron en las maquinitas y la ligamos varias. Claro, ¿viste una semana fatal y las fotos y los videos de ustedes por todos lados? Por todos lados, y sí, yo la veía a Ro Guirago que se levantaba, diosa en pijama, explicando que por qué estábamos. Y bueno, y todas tratamos de expresarlo desde nuestro lugar. La verdad es que yo no lo vivo como una venta piramidal. Obviamente existe eso, que tenés gente arriba, vos vendés, pero yo estoy empezando. Entonces es como que... Vos todavía no estabas tan al tanto del tema. Claro, yo hablé desde mi lugar. Mi apreciación es que las máquinas las tengo hace millones de años y de contras resultan, porque es como un spa en mi casa y en este momento en cuarentena. Que tenemos más tiempo todos. Claro, y no podés ir a un centro de estética. Yo me la paso tres veces por semana. Pero le dieron fuerte en muchos programas. Sí, le dieron demasiada información. ¿Te estresó en un momento o no? No, no porque ya te digo, en algunos me nombraban, en otros no, porque yo hacía... Eran muchas. En algunos afabas. Y veníamos, claro, éramos tantas que en algunos afabas. pero tal vez imagino que por ahí la próxima o para futuras emprendimientos que, digamos, que estés vos involucrada, vas a estar más atenta, más rigurosa, más... Sí, pero en realidad en esto yo me hice recontra cargo de que además de vender la máquina, de que además de vender la máquina, yo la uso, no es que yo le estoy... Yo trato de comunicar en las redes todo lo que uso y que todo esté avalado y que todo sea bueno, porque yo comunico mucho desde los tips de belleza y también tengo que ver que hay gente que le está llegando eso, que yo comunico y que realmente dice, bueno, lo voy a usar, bueno, lo voy a tomar, bueno. Entonces uno tiene que ser consciente de que primero lo tiene que usar uno. Claro, pero probalo. No es que yo lo uso porque me pagan las marcas. Hay marcas que te dicen, bueno, esto, lo otro. Yo primero lo uso, lo pruebo. Si me copa, lo comunico. No es que comunico todo, porque si no tendría el Instagram lleno de cosas. Pero me hago cargo de usarla y de que a mí me sirvió. Y hubo en redes acoso, te dijeron cosas feas, tuviste que borrar comentarios esa semana. No, no, lo mío no fue tan grave. Algunas la pasaron mal. Sé que sí, porque hablé con algunas colegas y me han dicho que la pasaron mal. ¿Y Puli? Ay, yo tengo una pregunta. Yo la uso en la máquina hace dos años, es bárbara. Y es verdad que es un spara. Pero hablando de eso que se te ve tan potra, recién hablábamos de tu toto, que yo dije, ay, Floppy fue una cola de una marca. Yo tengo entendido que vos te filmaste teniendo sexo, Floppy. Ah, ¿Cómo fue eso? Porque no importa. Mi pregunta no pasa por si te filmaste o no. Mi pregunta es, si ya lo sabés. ¿Cuándo? Vos te viste, porque una capaz, ¿viste? Vos te viste. Estabas bien iluminada. ¿Qué sentiste como te ves? No, te juro que fue hace muchos años atrás, no estaba tan bien iluminada. Oye, hay de todo iluminado mejor. Pero no existen en la nube. No, no existen, se borra todo. Creo que fue un momento que dijiste, dale, filmemos, ¿no? Si hagamos nuestra propia porn. Fue hace muchos años, realmente. Era más adolescente. Y la verdad que fue, no sé, no sé, a ver si erotiza un poco más la historia, qué sé yo, para hacer algo distinto. La intimidad de la pareja todo vale. Por eso. O está el cuartito como Barbie. Claro, es para cambiar un poco la rutina. Pero Rodri se puso celoso. Barbie tiene cámaras, che, también. Rodri se puso celoso. Todo es nuestra maestra, ahí hay que seguir sus tips. No, a ver, no sé, pero digo, no fue un tema hablado en mi casa, porque imaginate que pasó hace muchos años, y los dos tuvimos un pasado, digo, él tuvo pareja, yo tuve pareja. Esos videos que no son con teléfono, fueron con filmadora, ponele, o cámara de fotos. Ese video fue con, ¿se acuerdan de la camarita chistita que tenía el cosito, que lo sacabas así? Bueno, en esa época, que todavía debe haber de esas. Y lo pusimos así arriba, yo no sé, chicas, lo pusimos así arriba del televisor y filmamos. Pero fue hace muchos años, yo lo cuento porque... ¿Y cómo autodestruiste ese material después? ¿Se incendia? ¿Qué se hace con la camarita? No, lo borré. ¿No le queda en el disco rígido? Yo quiero creer que no, no sé ni dónde está. Dios mío. No sé ni dónde está. Anonymous lo está buscando, queda tranquila. No, no, no. Yo sabés que termino con trato, en lo posible, de terminar siempre bien con mis exparejas. Me parece la clave que si alguien pasó por tu vida y en ese momento lo elegiste, lo mejor es quedar bien porque siempre algo aprendés y algo te deja y me parece que es la clave. No, no creo que ninguna pareja mía, como a mí me pasaría, busque algo malo que me pase o generarme conflicto porque gracias a Dios terminé bien. Cerraste bien todos los ciclos. Esos meses separadas que fuiste de vuelta una soltera, ¿cómo fue reencontrarse de vuelta con ese lado femenino? Comprarse ropa, capaz juntarse con amigas, salir más a comer que antes. Los hombres que empiezan a llamar o a mandar algo por Instagram. Y bueno, me pasó en principio que era ir a comer mucho más con amigas, tener como más salidas desde más adolescentes, digamos, como prepararte y luquearte para salir, que yo siempre lo hice porque yo soy coqueta y aunque una vez por semana igualmente tengo mi día de amigas y Rodri el suyo, tratamos de que sea el mismo, así compartimos eso. Pero bueno, acá salía más de una vez por semana a comer. Entonces, realmente me cambiaba un poco en eso. Es como que te... ¿Se animaban a encarar los hombres o? Estaban ahí como... No, hubo mucho encare, pero ¿sabes qué? Mucho encare por redes sociales. ¿Y cómo se mandan? ¿Qué te dicen? Y me mandaban privado, ¿viste? Como, bueno, seguí sola, querés ir a comer y qué sé yo. Pero bueno... ¿Se vas a comer con alguien? No, cuando recién te separás es como que haces, como, ¿viste? Bueno, voy a esperar, voy a ver, porque también siendo pública es todo un tema y no me sentía por ahí en situación de... Yo soy muy... A ver, muy romántica, muy noviera, entonces, ¿viste? Me cuido un montón de eso. No era para un tachango. No soy del tachango. A ver, tuve como tuvimos todas en nuestra vida, es lógico. También estaba Alexa ahí tratando de reconquistar, entonces marcaba un poco el terreno. Sí, y aparte me cuido... No te dejó sola, sola. Claro, él no. Yo me sentía sola, sola porque yo desde el momento que me separé, dejé muy claro todas las cosas como eran, por eso sí, tanto él como yo teníamos la posibilidad o nos pasaba de rehacer nuestras vidas, nadie le debía nada a nadie en ese momento. Pero la verdad es que no, no se dio y creo que uno se pone también un poco, ¿no? En esa situación de es muy reciente y bueno, vamos a ver qué pasa. Disfruté más con amigas, honestamente, mi espacio de esos tres meses de separada que otra cosa. ¿Te mandaron foto hot? Tenía que ser lo que tenía que ser. ¿Te mandaron foto hot? Porque hoy mandan mucho. No, no porque yo tampoco mandaría. No diste lugar. No doy lugar. esa sabés que en esa no entro. No, no. Hoy se viene todo con eso, ¿viste? Las redes, la foto, la selfie. Sí, es que las redes están tremendas, entonces todo el mundo ¿Dónde te seguimos? En Instagram así la gente puede ir viendo tus videos, TikTok, todo. Arroba floppy tesouro con doble P y griega ahí van a ver todos el floppy fitness y los floppy tips de cuidados y belleza y bueno, te agradezco mucho por la invitación Falta una pregunta porque me encanta visitarte. Cuento esto y queda la última pregunta. Es momento de Canon, tiempo de cuarentena, quedate con tu Canon porque con Canon todos podemos estar seguros, entretenidos y relajados y si todavía no tenés un colchón, Canon, aprovechá las promos increíbles online y recibilo en tu casa. Yo me quedo con mi Canon ¿y vos? Canon es nuestro colchón, el colchón de los argentinos. Mirá. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Y se viene esta pregunta que a mí me encanta porque es el resumen de todo lo que pasó en el día, en el mes, esas cosas que nos tienen en la cabeza, ¿viste? No nos dejan, no nos dejan respirar, están ahí tiki tiki. cuando te vas a dormir antes de cerrar los ojos y descansar ese último momento del día en tu colchón, ¿qué se te pasa por la cabeza? Uy, se me pasan mil cosas. Bien de mamá es eso. Terrible, pero terrible. Es como que yo, a mí me cuesta mucho descansar de noche porque soy muy 220, entonces estoy todo el tiempo pensando en lo que tengo que hacer, todavía no terminé de hacer lo que tenía que hacer ahora y ya estoy y me agendo todo como súper estructurada de todo lo que tengo que hacer pero me agarró de grande, antes era más relajada, ahora me estructuro un montón y la verdad que cuando me voy a dormir lo único que me interesa es levantarme que estemos sanos, lo único, en este momento me preguntás, en estas circunstancias que estemos sanos, que mi familia esté sana, pero no tengo algo puntual en la normalidad de mi día porque se me pasan muchísimas cosas por la cabeza pero terribles que serían tengo que sacar la ropa del lavarropa todo, todo, millones de cosas ahora que estás usando el lavarropa ahora encima se me suma eso no, no, miren lo que tengo por acá muy buenas noticias para las que sueñan con tener el pelo siempre liso ahora con el alisado de Kativa lo podés hacer vos fácilmente desde tu casa y lo más importante es libre de formol Kativa es un alisado de estilo brasileño que reduce el volumen y el frizz hasta por 12 semanas con resultados profesionales no tiene formol y lo puede aplicar uno mismo conseguí el alisado de Kativa en farmacias y perfumerías bueno gracias Floppy que es raro terminar el programa nosotros nos vamos bailando con distancia social como siempre a ver le seguimos la coreografía a Floppy dale a ver como sería a ver que divina que divina todo ahí va mi Third todo ¿qué es lo que pasa? ¡è un alisado! si te mohento 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 Gracias por ver el video.